Ahora sí Ahí apareció REC ¿Listo? Ahí tenés para compartir y se está grabando Ok, bueno, ahí comparto pantalla Compartir Ahí se ve Edu ¿Ven el PowerPoint? Sí, correcto ¿Pantalla completa? No Hola, hola ¿Me escuchan? Hola ¿Me escuchan ahí o no? Hola, Pablo, Luca, ¿me escuchan ahí? Hola, hola No sé si me están escuchando ¿Alguien que me dé un feedback? ¿Hola? ¿Hola? ¿Listo? Está bien Bueno, entonces se me escucha Listo Bueno Hacelo vos Por eso por ahí me voy a distraer Para detener compartición Ahí Bueno No sé si me Trying to ¿Listo? Ahora sí ¿Listo? Sí, sí, ahí está, ahí te paso como anfitrión, Edu Bueno Ahora sí, Edu ¿Ahí se ve la imagen? Sí, sí, perfecto Bueno Buenas noches a todos Disculpen estas pequeñas Interrupciones Mi nombre es Eduardo Nuri Hoy lo voy a reemplazar a José Luis Que está con un temita de salud Así que bueno Trataré de De ser lo más objetivo posible Y que bueno Puedan disfrutar de esta clase Como ya le adelantó a José Luis Vamos a ver este Tema de corriente alterna Inductancia, capacitancia Relactancia inductiva Relactancia capacitiva Constante de tiempo Y Impedancia Bien Entonces vamos a ver el temario Básicamente Bueno Empezamos Vamos a ir refrescando algunos conceptos Que ya los vieron con José Luis Pero bueno Vamos a ir rápido En este sentido Bueno ¿Qué definimos por corriente? Corriente es un flujo de electrones Que se desplaza a través de un conductor Generando campos magnéticos Esta corriente eléctrica Puede ir en un sentido O en el otro O sea De polo positivo a polo negativo Y en el caso de alterna De positivo a negativo Y se repite a intervalos regulares O ciclos ¿No? La corriente alterna En este caso Es la que tenemos En nuestros hogares O en nuestras oficinas Por ejemplo La corriente continua Son el caso de las baterías De coche Pilas Este ¿Cómo se llama? Este O combinaciones de ambas De pilas y baterías Forman Una fuente De corriente continua En la que La dirección Del flujo de electrones Se desplaza En una sola dirección Mientras que En la de alterna Se invierte La dirección Periódicamente O en intervalos Regulares La corriente continua La corriente continua Se representa Por una línea Constante En el tiempo Mientras que La corriente alterna Se representa Con una onda Sinusoidal Normalmente ¿Por qué? Porque se invierte En los ciclos Esta puede ser De 50 o 60 Ciclos por segundo Dependiendo del país En nuestro caso En Argentina Es de 50 Hz La forma de onda De la corriente alterna Normalmente Sinusoidal Tenemos Los valores pico Y los valores Promedio Los valores pico Son Medidos El valor máximo Como se ve Acá En la figura Los valores promedio O RMS Son al 707 Del valor máximo Normalmente Vienen identificados En los multímetros Como RMS En el caso Que sea un multímetro De calidad Gracias en realidad El promedio Normalmente En nuestras casas Nosotros por ejemplo Medimos 220 Pero en realidad Si queremos saber El valor pico Lo debemos multiplicar Por 0,707 Bien Acá como les mencionaba Los instrumentos Vienen identificados Con La etiqueta De True RMS Que realmente Miren el valor real Los multímetros O instrumentos Estándar No lo tienen Eso a veces Puede llegar A conducir A errores En la medición Acá vemos Algunos instrumentos Y las formas De onda Y bueno Y ahora sí Entramos ya Un poquito Hasta acá ¿Alguna duda? Hola ¿Alguna duda? No, no Se entiende, ¿no? Una consulta Sí Adelante Y no Habla de valor medio Que son 220 En Argentina Sí En el valor medio Y yo Si no te entendí mal Habría que Vos dijiste Que multiplicarlo Para saber El valor pico Por 0,707 Sí Pensé que ahí está El solo semiciclo En realidad Tendría que medir Pico a pico Para que esté 300 Porque sería 220 Por raíz de 2 ¿No? 1,41 Claro, sí Sí, sí 1,41 No, no 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 Yo te apreté de mano Entonces vos hablaste De semiciclo negativo Y positivo Eso sumado Da el Pico La tensión pico Exactamente Exactamente Son 300 y pico No, no Por favor Al contrario Gracias Muy amable Bueno Este ¿Qué es magnetismo? Básicamente Es el movimiento De cargas eléctricas Que se produce En un material Lo que genera Es la atracción De otro material ¿No? Atraer o repeler Según los casos Normalmente Están compuestos Por dos polos Que es polo norte Y polo sur Son inseparables Básicamente Porque las líneas De campo O el flujo Son líneas cerradas ¿No? Por eso Por más que yo corte Una barra de imán Esa otra parte Que se cortó Va a seguir teniendo La configuración De polo norte Polo sur ¿No? O sea que No se separan Por ningún motivo Hay tanto imanes Naturales Como imanes Perdón Permanentes O temporales Los permanentes Porque mantienen En función del tiempo Su poder De magnetismo Mientras que Los temporales Una vez que Desapareció La fuente Que permitió Hacerlos magnéticos Desaparece Su efectividad Los principales Materiales Que se utilizan Son el hierro El cobalto El níquel Y Inclusive Estos materiales Combinados Con otras Variaciones Forman Distintos tipos De Imanes Acá bueno Vemos algunos Otros materiales En la tabla Periódica Como le mencionaba Anteriormente Y acá Vemos el flujo Que se produce De norte a sur O de sur a norte Como quieran Llamarlo Que son las líneas De fuerza No sé si se alcanza A ver Y se interpreta Se ve Se ve Si se Se interpreta Bueno Que era lo que les comentaba Anteriormente Cuando separamos Cortamos una barra Se generan Múltiples imanes Y bueno Como sabemos Los polos Iguales Se repelen Polos Diferentes Se atraen Estos conceptos Los vamos a utilizar Luego Cuando empecemos A ver Transformadores Acá Habíamos graficado Las líneas De fuerza O la área Que ocupan Ven como Se van Desplazando Bueno Acá Hay distintas Formas Que adquieren Los imanes Pueden ser En herraduras Circulares Tubulares En barra Etcétera Bueno Esto es lo que les comentaba Anteriormente O sea Los que son Temporales O permanentes Están los artificiales Que son Lo que se generan A través De una fuerza Externa Que se Hace circular Una corriente A través De la bobina Generando Un imán Cuando se corta Ese flujo Desaparece La parte De imantación Lo voy a marcar En esta figura Más abajo Bueno Los imanes Pueden perder Sus propiedades Si uno Los golpea O Los calienta Es típico Por ejemplo Los imanes Que compramos Actualmente Los de Ovidio Si uno Los calienta Pierden Sus propiedades O prácticamente Deja De Tener La capacidad De imantación Después Bueno Hay sustancias Que son Magnéticas Otras Parcialmente Magnéticas Y otras Diamagnéticas Las que son Magnéticas Son materiales Que Tienen el campo Permanente Por aplicaciones De campos Externos Mientras Que los Paramagnéticos Solamente Tienen Durante Determinado Tiempo La permanencia Del campo Magnético Y los Diamagnéticos No permiten Digamos O sea Anulan Totalmente El flujo Magnético Eso Se utiliza Fundamentalmente Por ejemplo En los tubos De rayos Catódicos Que Lo van a ver Más adelante En la parte De atrás Tienen una Protección Para evitar Que Campos Magnéticos Externos Desvíen El rayo O el flujo De electrones Que tiene Dentro Del tubo Bueno Acá vemos Un poquito Más Las líneas De fuerzas Un cuadro Sin óptico De los Materiales Conceptualmente De lo que Son Los imanes Naturales Artificiales Y bueno Entramos En lo que Es El tema De Inducción Inducción Magnética Cuando nosotros En un conductor Eléctrico Introducimos Un imán Lo que se produce Es un flujo De corriente Eléctrica O al revés Si en un conductor Hacemos circular Corriente Eléctrica O flujo De electrones Se produce Un campo Magnético En forma Perpendicular Al flujo De electrones Como vemos En la imagen Y en la animación Ese flujo Puede variar De acuerdo Al tipo De campo Magnético O imán Que se utilice Para Generar Ese efecto También Se puede Hacer El proceso Inverso O sea Agarrar Un alambre Y desplazarlo A través Del imán También Genera Un movimiento De corriente Eléctrica Y a su vez El campo Magnético Como vemos Acá en la figura Si hay alguna duda Hasta acá Por favor Avisen Buenas noches Eduardo Sí Buenas noches Señorita Tengo una consulta Y Este experimento Que se ve En la imagen ¿Se podría realizar Con imanes De iodino O es peligroso? No Se puede hacer Con cualquier imán Muy bien Muchas gracias De nada O sea Esto es Digamos Es para que se Clarifique El concepto De campo Magnético ¿No? Que puedo generar Una corriente Desplazando el imán O desplazando La bovina En cualquiera De los dos casos Fíjense En los Extremos Izquierdo Y extremos Derecho Cómo se mueve La aguja Del instrumento ¿No? Cuando yo muevo La barra Sobre un conductor O el conductor Sobre una barra Esto fue un experimento Que hicieron Algunos científicos Para corroborar El tema De El campo magnético Acá por ahí Lo vemos Un poquito Más En detalle Como están Introduciendo En una bobina Una barra Un imán Y ven Cómo se desplaza La aguja En el instrumento Este Desplazamiento Del imán Ha de generar Un flujo De electrones Lo que hace Generar Una forma De onda Del tipo Sinusual Como se aprecia Ahí en la figura La derecha Parte inferior Animada Acá vemos Otras Animaciones De cómo Se produce Electricidad A través Del campo Magnético O De un Generador Como vemos En el lado Derecho Acá tenemos El efecto De Generar Corriente Alterna Donde Hacemos Circular O girar Una espira Entre Campos Magnéticos De distinta Polaridad Y ahí Me va Generando La señal De alterna Como se ve Ahí en la imagen De la derecha A medida Que va Girando Esta espira Va cortando Flujos O líneas De fuerza Del campo Magnético Que Generan Estos polos Norte Y sur Llega Un punto Cuando están Paralelo Al flujo De Las líneas De fuerza Se invierte La polaridad No sé Si lo alcanzan A apreciar Ahí en la imagen Bueno Acá tenemos Un poquito Más De lo mismo Pero Fundamentalmente Para que Se Adapte O se Clarifique La idea De lo que Hace El campo Magnético En un conductor También También se puede Determinar Por lo que Se llama La regla De la mano Izquierda O derecha Hay dos Convenciones En la que Indica Que con el pulgar Indico El sentido De la corriente En un conductor Y los dedos Que abrazan Ese conductor Me van a indicar El campo Magnético O las líneas De fuerza En qué Dirección Circula Si es hacia La izquierda O hacia La derecha Como se ven Acá En la figura Y acá Está Lo que Les comentaba Anteriormente El regla De la mano Izquierda Y derecha Indicándome El sentido De la corriente Con el pulgar Y por lo tanto Automáticamente Me indica La dirección Del campo De las líneas De fuerza Magnética Bien Y ahora Entramos Hasta acá ¿Alguna duda? Hola No sé Lucas No, ninguna Ninguna Bueno Bien Bueno Como dijimos Anteriormente Podemos Circular Corriente En un conductor Y ahora La particularidad De ese conductor Es Enrollarlo O sea Hacer O fabricar Una bobina Y comienza A tener Algunas Particularidades De funcionamiento Como lo vemos Acá En la imagen El campo magnético Va a comenzar A expandirse Y a contraerse Sucesivamente A medida Que va variando La forma De onda En el caso En el caso De la alterna Acá Vemos Una bobina Que en este caso Tiene una sola espira Conectada A una fuente De energía Con un interruptor En serie Fíjense Fíjense En lo que va a pasar Cuando el interruptor Está abierto No hay circulación De corriente Cuando el conductor Está El interruptor Está cerrado Se produce Un flujo De corriente O de electrones Y la corriente Comienza a ascender Desde cero Hasta un valor Máximo El tema Es que No llega A su valor En forma instantánea Al máximo Sino que llega A un 63 65% Y luego Recién Completa Al 100% Cuando Fíjense Que acá En la figura De abajo Se ve Como cuando Yo cerré El interruptor Comienza a circular Corriente Y a generarse El campo magnético Alrededor Del conductor A medida Que esa Circula Más corriente Estos Círculos Empiezan A expandir Como vemos En la imagen De la derecha O sea Al haber Mayor Circulación De corriente Hay un mayor Campo magnético Y llega Un momento En que El campo Magnético De una Espira Empieza A abrazar A la otra Espira Acá en la figura De abajo Parte derecha Inferior Se ve A medida Que se va Expandiendo El campo Magnético Va abrazando Al resto O sea Que lo va Reforzando Cuando yo Hago El proceso Inverto O sea Cuando desconecto La alimentación Se produce El efecto Inverto Pero no Vuelve A cero Sino Que tarda Un cierto Tiempo En regresar A cero O sea El regreso No es instantáneo Sino Hay un tiempo Que Que tarda En llegar A cero Eso sería La fuerza Contra Electromotriz Que impide Que Vuelva Rápidamente A cero Acá lo vemos En la curva Que comienza A descender Desconecto Y comienza A descender Entonces A ese efecto Se lo conoce Como inductancia Eso rige Para el tema De corriente Alta Cuando yo Hay un caso Particular Acá Cuando yo Desconecto O sea Yo tengo ya Conectado El interruptor Si ahora Lo desconecto En ambos casos Se genera Un chispazo Y eso es Por La La energía Que está En retroceso En una bobina Fíjense Que hay una oposición Tanto Cuando se conecta Como cuando Se desconecta Hay algunos materiales Que permiten Una mayor Inducción Otros Menos Inducción Por ejemplo Acá El hierro Concentra Más Las líneas De fuerza Mientras que El aire No tiene Tanta Conductividad El cobre También Es un Muy buen Conductor Bien Y acá Tenemos El concepto Que vamos A empezar A ingresar Al tema De lo que Es un Transformador Cuando yo Hago circular Corriente Por una bobina Se genera Un campo Magnético Dijimos Y Que a medida Que se va Expandiendo Ese campo Magnético Va Abrazando O adicionándose O sumándose A las otras Espiras Cuando yo A su vez Le conecto Pongo otra Espiras En paralelo Va a comenzar A circular O sea Se va a inducir El campo Magnético Por lo tanto Al inducirse Va a generar Un flujo De electrones En la otra Bobina Pero Esa Circulación De corriente Va a ser En sentido Contrario A la Bobina Principal ¿Se lo ven Ahí? Cuando yo Abro El interruptor O sea Dejo De alimentar La bobina Primaria Se invierte El proceso Hasta acá ¿Alguna duda Con el tema De bovina O de Inductancia? ¿El Lucas? Ninguna Bueno El resto Ninguna ¿No? Sí Eduardo ¿Qué es una espira? Y dijiste Que es Inducción Eso ¿Qué es Inducción? Gracias ¿Una espira? O sea ¿Viste un cable Eléctrico De lo que usamos En las instalaciones? Un cable Si yo Lo arroyo Sobre un No sé Un lápiz Un clavo Una mecha Estoy generando Una espira Puedo hacer Una pregunta ¿Me escuchan? Sí Acabas de decir Que la corriente Circula En un sentido Y después En la bobina De al lado Por el campo Magnético La corriente Circula En el sentido Opuesto Exactamente Pero Tengo entendido Que estamos hablando De corriente Al externo Y la corriente Interna Es una senoidal Que a veces Va en un sentido Y a veces Va en el otro O sería Que tenemos Una senoidal De un lado Y el otro lado En la otra Bobina Una senoidal Digamos que sería Opuesta O invertida O invertida Exactamente Si podemos decir La forma de onda Si yo la visualizo En la bobina Digamos De la izquierda Yo pongo acá Un instrumento Voy a ver Una forma de onda Digamos El semiciclo Positivo Hacia arriba Y en la otra Lo voy a ver Hacia abajo De fase A 180 grados Y algo así Exactamente Si yo pongo Un instrumento O un oscilocopio En ambas bobinas En una voy a ver Que la amplitud Del semiciclo En una Está hacia arriba Y en la otra Está hacia abajo Hacia abajo Perfecto Y eso Se genera 50 veces Por segundo Si si No no Porque ya Estamos hablando De alterna Por eso Listo Exactamente Y cuando yo Desconecto La fuente De energía Es al revés Se invierte El sentido Perfecto Esto es el principio De lo que es Un transformador O sea Ya están viendo Ustedes Lo que sería Un transformador El compañero Que preguntaba El tema De la bobina Era O sea Hacer un Un círculo Con el cable Eso es una espira O sea Yo agarro Un extremo Lo Lo Empiezo A arrollar Sobre Por ejemplo Un lápiz O una mecha O un marcador Hasta que Giro 360 grados Ahí Se me formó Una espira No sé Si queda Claro El concepto Impecable Eduardo Y Dijiste un término Ahí Inducción Puede ser ¿Qué es eso? Lo vi No No lo vi ¿Nos fijamos En el auto? Acá está Acá está Ahí Y abajo La cama Vení Dámelo Santi Tenés abierto El micrófono Ah Perdón Perdón Apareció Bueno Sí Sí Apareció Gracias Perdón la interrupción No hay problema Entonces Redondeando Inducancia ¿Qué es una inducancia? ¿Cómo funciona? Básicamente Es la propiedad Que tiene un circuito eléctrico Para resistir el cambio En el flujo de corriente Ese flujo circula A través del conductor Generando campos magnéticos Ese flujo Va a depender De la corriente Y cuánto varía Con qué frecuencia lo hace Bueno Gracias La inductancia Normalmente se mide En genrio Que es el valor unidad Y tiene Submúltiplo Submúltiplo Como le explicaba El domingo A alguno de sus compañeros Acá vemos ¿Qué pasa cuando yo conecto Dos bobinas en serie Y cuando conecto En paralelo? ¿Qué pasa con Las inductancias? En serie se suman Como en la resistencia Y en paralelo Digamos Se restan Y en el caso De las inductancias Más modernas Ustedes las van a ver En las placas De circuito impreso De muchos equipos Vienen codificadas Similar A lo que son Las resistencias Utilizan el mismo Código de color Bien Bueno Acá tiene un pequeño Resumen De lo que es Inductancia ¿No? Lo que pasa cuando La inductancia Está en serie Cuando está en paralelo ¿Ven? El asumo De las inductancias En el caso Que están en serie Y la inductancia Total En las Bobinas Conectadas En paralelo Es menor Que la menor Acá tienen Algunas unidades Normalmente Se trabaja En el milenrio Hasta pico de enrio Ustedes habitualmente Van a usar Milenrio Hasta nano enrio Y acá Vemos El tiempo De carga O cuando Yo conecto El Cierro El interruptor El tiempo Que tarda En llegar A la máxima Intensidad Este es Un 63% Bien Bueno Hay instrumentos Que se utilizan Para medir Se pueden hacer Medición A través Métodos indirectos Pero normalmente Hay instrumentos Que le permiten Medir La inductancia Como así También En el caso De capacitancia Este es un Instrumento típico Hay analógicos Y digitales Siempre que se haga La medición Se tiene que Hacer lo más Corto posible Los cables De conexión Fundamentalmente Cuando trabajan En RF Y bueno Y acá Lo que ya vimos Al principio Cuando yo Hacía circular Corriente Por una bobina Y le colocaba Otra bobina En paralelo Y generaba Lo que se conoce Como el principio Del transformador Lo ven acá Ahora No sé si lo ven Con más claridad Como se va Induciendo En la otra bobina Se genera Un campo magnético En expansión Cuando se conecta Y en extinción Cuando se desconecta La alimentación Díganme Si tienen alguna duda Lo volvemos a aclarar Lo repasamos Si no Seguimos avanzando Todo bien ¿Alguien más? ¿Tiene dudas? Entonces Básicamente La función Que tiene Un transformador Es De transformar La tensión De una corriente Eléctrica Alterna Sin modificar Su potencia Ni su forma De onda En este caso Estamos viendo Acá estamos viendo Un transformador En la que La cantidad De espiras En el primario Y en el secundario Son La misma cantidad Ahora vamos a ver En la siguiente Diapositiva Cómo va cambiando Esa relación Acá vemos Qué es lo que pasa Cuando ponemos Dos bobinas Fíjense Cómo va Circulando La corriente Y el flujo Cómo va Abrazando A la otra Bobina Bien Entonces Ahí entramos En el concepto De transformador Un transformador Básico Está formado Por dos Dos bobinas Acopladas Por un núcleo Que lo que hace Es Concentrar Las líneas De fuerza Magnética Como vemos Acá En la figura Tenemos Un bobinado Primario Es donde se le aplica La energía Y un Bobinado Secundario Ahora Empiezan acá A embarajarse Otros Parámetros Que son La relación Entre el bobinado Primario Y el secundario Cuando yo tengo La misma cantidad De vueltas En el secundario Que en el primario Es un transformador De una relación Uno a uno En realidad Si yo acá Le aplico Por ejemplo 220 volt Y a la salida Voy a tener También 220 volt Pero en realidad La corriente Va a ser un poquito Más pequeña Porque Por las pérdidas Que pueden aparecer En la parte De acoplamiento Y en el tipo De núcleo Que se utiliza Normalmente No es una eficiencia Del 100% Estarán En 90 95% Dependiendo Del tipo De núcleo Que se utilice Ahora bien Si La cantidad De vueltas Vamos a suponer Que el primario Tiene 10 vueltas Si yo en el secundario En vez de tener 10 vueltas Tengo 5 vueltas La relación De transformación Es de Reducción Si en el secundario En vez de tener En este caso Particular Del ejemplo Que le estoy dando Tiene Mayor cantidad De espiras Que en el primario Es un transformador De elevación No sé si queda Esa idea Y ese concepto Si perdón Buenas noches La idea Queda El tema Es que La funcionalidad De menor Igual O mayor En que cambia Y depende De la aplicación Donde lo vas a utilizar Por ejemplo Digamos En una fuente De alimentación De algún dispositivo Vos necesitas Que Conectarlo A la red De 20 Pero No podés Aplicarle 220 Entonces Lo que hace Es reducir Esa tensión A un valor Determinado Para luego Convertirlo En una Tensión Continua En realidad Es una tensión Pulsante Por ejemplo 12 volt 9 volt 5 volt En el caso De los Por ejemplo Cargadores Celulares Ahí En realidad Ahí no se usa Transformadores Se usa Otro Formato Pero En los Cargadores Antiguos Tenés Esa relación O sea Bajás la tensión Para Utilizarla En un determinado Circuito Por ejemplo Un cargador De batería Que lo caritas A 220 Del otro lado Tenés 12 volt Internamente Se utiliza Un transformador Con reducción También van a encontrar Transformadores En el secundario Hay más de un Bobinado Pueden tener Dos bobinados O tres bobinados Y hay otro Tipos De transformadores Que en el secundario En vez de tener Una sola Una bobina O sea Si bien tiene una sola bobina En vez de tener Dos puntos de conexión Tiene tres puntos de conexión Donde el punto central Es Divide Digamos Entre ese punto Y un extremo Y ese punto Y el otro extremo Reduce El voltaje Creo que acá hay Unos ejemplos No sé si Se te aclaró La duda Sí, clarísimo Acá ven Tienen Un transformador Con punto medio Y acá tienen La relación De espira Que les comentaba Anteriormente Como elevador Como reductor Fíjense en que En este caso Por ejemplo Cuando tiene más espira Que en el primario Tengo más Tensión Y menos corriente Cuando Tengo Menos cantidad De espira Tengo menos Tensión Y más corriente Consulta Eduardo Sí, decime Tengo entendido Sacame de dudas Tengo entendido Que cuando un transformador Tiene la misma cantidad De espiras En el primario O en el secundario Eso es un balasto ¿Es correcto? No No exactamente Vamos a decir Los balastos Que se usaban En las tubas Fluorescentes Claro A veces En las fuentes De 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 Las que son Buenas Tienen algo Parecido Para Si sube 220 Del otro lado Toma 220 Tengo entendido Que es así O O no No Por eso son Más bien Estabilizadores De tensión Cuando 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 Varia Voltaje a la entrada Lo que te hace Es compensar A la salida Que te siga manteniendo Los 220 Pero eso ya utiliza Digamos Hay una cajita negra Que hace que Te mantenga El voltaje Dentro De un determinado Rango Porque por ejemplo Acá Cuando baja Después De los 180 B Acá Por más Que tenga La cajita Negra La salida No vas a tener 220 Vas a tener Por ahí 210 ¿Entendés? Y al revés Si pasa por ejemplo Los 240 Internamente La cajita Lo que hace Es el regulador Que sigue entregando 220 Pero cuando Pasaste Los 240 Ya Deja de regular ¿Entendés? Esos son los estabilizadores De tensión Que Hasta no hace Mucho tiempo Se utilizaban Ampliamente En nuestras casas Porque la red eléctrica Variaba Constantemente ¿Me entendés? Eso pasa Habitualmente En el interior Varía La energía En función Un poco también Si es Durante el día Durante la noche Tienen variaciones De voltaje Entonces Para que no se queme Los dispositivos Se Construyó O se creó Los estabilizadores De tensión Pero eso Tienen Un determinado Rango De entrada O sea Admiten Por ejemplo 180 Hasta 240 Si la tensión Varía en ese Rango A la salida Siempre te va A entregar 240 En el momento En que pasó Hacia arriba De los 240 O Diminuyó Por debajo De los 180 Vol A la salida Vas a tener Comenzar A reducir ¿Me entendés? Hay un caso Particular Quizás El que vos Apuntaba Que teniendo Teniendo la misma Relación De transformación Se le colocaba Un segundo Bobinado Secundario Con un capacitor En paralelo Y eso Y eso Son Lo que se Conoce Mucho En las redes De biocable Estabilizadores Ferroresonante O sea No llevan A una Esa cajita Negra No tiene Una inteligencia Electrónica Esos son Muy buenos Estabilizadores Lo que pasa Que son Muy caros El proceso De construcción Son mucho Más elaborados Se utilizan Materiales Más costosos Entonces El costo Total Es mucho Más elevado Pero Son muy Buenos Estabilizadores De tensión ¿Por qué? Porque te elimina El tema Electrónico Entonces Vos Por más Que varíe La entrada Dentro de estos Rancos El tipo Te sigue Manteniendo La salida Si por ejemplo Acá En vez de 180 Tienes 179 El tipo Acá Va a bajar Lo sumo Un vol En vez de 220 Vas a tener 219 Y así Sucesivamente Pero gracias A este Segundo Circuito Resonante Que tiene El transformador Son muy buenos Estabilizadores Pero son caros Buenísimo Bueno Gracias Perdón ¿Puedo hacer Una pregunta? Sí Bueno Cuando vos Reducís Obviamente Vas a tener Menos tensión Porque tiene Menos espiras Secundarios Pero al Bajar la tensión Obviamente Va a subir La intensidad Entonces Que El alambre De cobre Del secundario Cuando es menor Tiene que ser De mayor sección Obviamente La sección Del cobre Del secundario Normalmente Tienen La misma sección Pero sí Puede Puede hacer Que tenga Mayor sección Sí Por la corriente Que pueda manejarse Trabaja más El cobre En todo caso Si yo tengo El corriente Exactamente Sí Bueno Está bien Sí El tema Es que Hay dos Problemitas El tema De la construcción De los transformadores El bobinado Una que tiene Que tener Buena aislación El bobinado Y eso es fundamental Y fundamentalmente Cuando se trabaja Con altas tensiones Cuando se trabaja Con bajas tensiones No es tanto Pero por otro lado Para que tenga Una buena eficiencia El núcleo Tanto el núcleo Como La bobina Tienen que ser De alta calidad O sea El alambre De cobre Tiene que tener De ser De alta pureza Y el núcleo También Tiene que ser De alta pureza Normalmente Hay los que son De calidad Que le llaman De grano orientado Las láminas Los transformadores Comunes Que podemos encontrar En muchas fuentes Son chapas Metálicas Comunes Por eso Es que Uno a veces Los toca Y está Recaliente Hasta puede cocinar Un huevo frito Pero eso Por la mala calidad Del material Perdón A mi Es algo Personal Me pasaba Con un toroidal Lo tenía colocado En una lámpara Y la salida Del toroidal Me quemaba los cables Y los fundía Directamente Como levantaba Temperatura Sí Pero eso Por mala calidad De los materiales Inclusive Hay muchos Transformadores Que están Usando Alambre En vez de cobre Alambre De aluminio Para reducir Los costos Y también Claro Y también Utilizan Cobre Recocido Ustedes Van a diferenciar En un transformador Cuando le sacan El aislante Al alambre Te van a notar Si es muy brilloso Es un cobre De alta pureza Si no es muy brilloso Es un Cobre Recocido Gracias por eso Los transformadores A medida Que Se utilizan Materiales De buena calidad Son más costosos Es así De sencillo ¿Se entendió? Sí, sí Adelante Disculpe Mi Completa ignorancia Con el tema De la electrónica Y estas cosas Eso también Soy ignorante Yo también soy Ignorante En el tema Nadie nos está sabiendo Bueno, pero Igual es para aprender Cuando hablamos De transformador Inducción La inducción Del transformador Siempre Es De corriente Alterna A corriente Alterna O de corriente Alterna A corriente Continua ¿Y qué pasaría Si invierto Esa tensión? Espera Se entrecortó La mitad ¿Me podrías repetir Por favor? Sí Digo que Cuando hablamos De inducción O de transformadores Creo que Debe ser lo mismo ¿No? O sea Un transformador Si no hay inducción No tenés transformación Ok Bien Perfecto La pregunta mía es La inducción Es de corriente Alterna A corriente Alterna O es de corriente Alterna A corriente Continua ¿Y qué pasaría Si invierto Esa tensión? Si invierto De corriente Continua A corriente Voy a tener Corriente Alterna O sea O sea Vos cuando lo aplicás A los transformadores Se le aplica Corriente Alterna Y siempre En este caso En el secundario Vas a tener Corriente Alterna O sea No es que te la Convierta Continua Lo que sucede Y quizás vos te refería A las fuentes De alimentación Que es Para celulares Computadora Etcétera Lo que te hace Es que En esa cajita Tienen Un transformador Y tienen Digamos Una cajita negra Que es una electrónica Donde Más adelante Lo van a ver ustedes Tienen Rectificadores Filtros Etcétera Que lo que hace Convierte Esa señal Alterna En continua En realidad No es una continua Pura como de la batería Sino es una continua Pulsante Que es prácticamente Una continua Correcto Muchas gracias El transformador Si no le aplicas Alterna O sea Cuando vos le aplicas Alterna La salida Tienes alterna Ahora Después que le adiciones Una cajita negra Es otro tema Para convertirlo En continua Lo podés hacer Perfectamente Entonces ¿Cuál sería La aplicación Práctica De un transformador Que te entra 220 Y sale 220 O sea Tomando el primer ejemplo A aislar la línea Por ejemplo En muchos casos En el bobinado Tenés un núcleo No sé si alcanza A ver acá Las líneas Paralelas Verticales Sí, sí Eso es el símbolo De El núcleo Y hay muchos Transformadores Fundamentalmente Lo que ya Son de calidad Le agregan Otra Chapa Por así decirlo Que se conecta A tierra Para tener Mayor aislación Galvánica O sea No es lo mismo Que vos toques Lo 220 Acá Que toques Lo 220 Acá O sea Estás aislado Te va a dar Una flor De sacudón Pero no Es el mismo Efecto O sea Fundamentalmente Se utiliza Para aislar De la red eléctrica Obviamente Por ejemplo En un hogar Tiene que ser Un buen transformador Para cubrir Todas las necesidades ¿No? Heladera Televisor Lavarropa Etcétera Perdón Esa iba a ser Mi pregunta Justamente Lo más utilizado En un transformador De la misma relación De la misma relación De primario y secundario Es para aislar Entonces Claro Fundamentalmente Para hacer Aislación eléctrica Claro En un taller De reparación Tengo un Transformador De cierta Potencia Y bueno Aislar Cuando estoy trabajando Con algún Equipo Conectado A la red Esa sería Exacto Lo que pasa Por si El transformador Es un Es un buen Este Tiene una Tiene una Aislación Es mucho mejor Que una Fuente Electrónica Por así Decirlo Claro Si 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 Pero bueno La planteó Otra persona Así que bueno Dar Me queda claro Gracias Si 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 Proporciona Digamos Una separación De la conexión De tierra De la línea Eléctrica Y aparte Para eliminar Algunos bucles Que se pueden Producir En forma Involuntaria Y además Se utiliza También Para suprimir Los ruidos De alta Frecuencia Que pueden Aparecer En la línea O sea No sé Si habrán Notado A veces Que La tensión En nuestros Hogares A veces Varía En una Fracción De segundo Esto es A veces Porque Aparecen Pulsos De corta Duración Pero De gran Amplitud ¿No? Entonces Lo que hace Es variar Ese voltaje Pero es En una Fracción De tiempo Muy pequeña Entonces Con estos Salimentos Se puede Reducir Significativamente Ese Efecto ¿No? No sé Si Una consulta Si Decimos Estaba ahí 2941 Rosa Con la mano levantada Si no seguimos Si adelante Buenas noches Otra vez No porque Estaba con la Con la curiosidad Cuando estuve En la práctica Operativa Los equipos Estaban conectados A un A un A una caja Negra Que medía Los amperes Y medía El voltaje Eso Podría ser Un transformador O Porque Según hasta donde Entiendo Eso le estaba Dando La Energía Al equipo Y En 12 Le daba 12 voltios Pero Estaba conectado A la corriente Estaba conectado A la corriente Alterna Entonces Tengo Una curiosidad Con eso ¿Qué es eso? Claro O sea Es lo que le comentaba Anteriormente Esas fuentes De alimentación O fuentes De poder Lo que hacen Es convertir Una señal Alterna En una señal Continua Entonces Internamente Tienen Un transformador Que pueden Tener Más De un Secundario ¿No? Y a su vez Va a una Cajita Negra Que es Un Rectificador Y eso Me genera La tensión Continua Por eso A la salida Tenés Voltajes De continuo Prácticamente Como si fuese Una batería En realidad Si yo lo miro Perdón Lo miro Con un osciloscopio No es una línea Continua Recta Continua Horizontal Sino que Tienen Unas Pequeñas Variaciones Que Ya lo van a ver Más adelante Con José Luis Que se conoce Como Ripple Por eso Por el tema De la carga Y descarga De los capacitores Esas son fuentes Que se convierte Corriente alterna En corriente continua Pero internamente Llevan Esa cajita Negra Tiene una inteligencia O sea Son circuitos Eléctricos Adentro Que Te hacen La conversión O rectificación De la señal Alterna A continua Al no disponer De una batería Se utilizan Este tipo De Fuentes No sé Si quedó La respuesta Correcta Hola Bien Bien ahí No sé Si Quedó La duda Perfecto Esa fuente De poder Que ustedes ven Cuando van a hacer Las prácticas Operativas Yo la puedo Reemplazar Por una batería Ya sea de coche O una batería De gel Con la diferencia De que si yo Mido con un osciloscopio Ahí la forma De onda Va a ser Una línea Recta Mientras que Si la mido En esa fuente Negra Que ustedes vieron En las prácticas Operativas Van a ver Que en vez De ser Una línea Continua Horizontal Es como Si fuese Vio los dientes De sierra De la hoja De sierra Vaya la redundancia Que son Pequeños Especies De triangulitos Bueno Así se ve La forma De onda Otra fuente Para ir Un caso Más práctico La fuente De los celulares Que hacen Convierten De alterna A continua O sea Ingresa 220 Internamente Tiene una Cierta Inteligencia Electrónica Que lo convierte A 5 volt No sé Si le Quedó claro El concepto Si no Buscamos La forma De Que lo puedan Interpretar ¿Te podría Hacer una Consulta? Si Adelante Puede ser Que esa Electrónica Que mencionas De la cajita Negra Sea El mismo Dispositivo Que tiene Un alternador De auto La plaqueta De diodos Que lo que hace Rectificar Claro Exactamente No quería adelantarme Porque se lo van A ver más adelante Pero son Diodos Rectificados Diodos El diodo Básicamente No quiero Confundirlos Todavía El diodo Tiene La particularidad Que Conduce En una Dirección Y en la Otra No Claro Yo más o menos Para imaginarme Creo que más o menos Es lo mismo La electrónica De esa cajita Claro Normalmente Tienen 4 Diodos Y lo que hace Es rectificar Eso se llama Rectificación Para poder Convertir En continua Si no No se puede Perfecto A ver si La forma de onda Acá Ven esta forma De onda Acá a la derecha A la izquierda Lado superior Está en verde Donde está el cursor Bueno Este es un ciclo Completo O sea Tengo el semiciclo Positivo Y el semiciclo Negativo Cuando yo Le inserto Un diodo Por ejemplo Acá ¿No? En serie Con este conductor Como el diodo Conduce en una dirección Y en la otra No Entonces ¿Qué va a pasar? Durante este Semiciclo Positivo Va a conducir En el siguiente Semiciclo No conduce ¿Por qué? Porque se invirtió La polaridad El diodo Cuando se le invierte La polaridad No conduce Entonces Para compensar Esta diferencia Hay dos maneras Una es Se colocan Unos capacitores Que ahora vamos a ver Que tienen la propiedad De almacenar cargas eléctricas Entonces En este otro Semiciclo Se empieza A descargar Lentamente Hasta que vuelve El siguiente Semiciclo Cuando se ponen Más de un diodo O sea Cuando se ponen Dos o cuatro diodos En el caso De cuatro diodos Es un rectificador Conocido como Rectificador puente ¿Qué va a pasar? La descarga Del capacitor Va a ser muy pequeña ¿Por qué? Porque ya tengo Digamos Trabajan dos diodos Por fase Por semiciclo Entonces La descarga Va a ser mucho Más lenta Y por lo tanto Le va a dar tiempo Que venga El otro semiciclo Entonces acá Va a bajar un poquitito Y va a volver a subir Baja un poquitito Y vuelve a subir Y eso se transforma En una continua No sé si Se clarifica Un poco la idea De lo que preguntaban Sobre los alternadores De los coches Hola Sí, sí, perfecto Claro Gracias Bueno Bien Bueno Hay distintos tipos De transformadores Con núcleos Toroidales O otros núcleos Comunes Como vemos acá De láminas Bien Ah Bien Bueno Acá vimos Lo que estábamos Anteriormente Quizás Mejor graficado Con la puesta Tierra Lo que es un elevador Lo que es un reductor Y lo que es Un transformador De aislamiento Había alguien Que había preguntado Anteriormente Si transformaba En alterna Continua Fíjense Cómo Cómo se modifican Las formas De onda Pero siempre Son alternas Bueno Acá un poquito Algunos tipos De transformadores Incluyendo Los de radiofrecuencia Esto que ven acá Estos Normalmente Son de alimentación Como lo que ven acá Estos Ya empiezan A jugar Otro rol Que es En la parte De radiofrecuencia Que se van a ver Más adelante Acá vemos La relación De transformaciones Esto acá Les comentaba Anteriormente Que tenían Con punto medio Transformadores Toloidales Y bueno Para qué se utiliza Acá alguna De las tantas Aplicaciones Por ejemplo Hoy Vamos a ver En el caso Del transformador Reductor Muchos habrán visto Una soldadora Eléctrica Esas Que usaban En los talleres Bueno Eso tiene Un gran Transformador Reductor Con la diferencia Que el El secundario Tiene muy poquita Se espera Por lo tanto La tensión Es muy pequeña Pero tiene Una altísima Corriente Estas son Las soldadoras Que se usan En los talleres Mecánicos Fundamentalmente Usan Un transformador Reductor Ahora Usan Otra tecnología Que se llama Tecnología Inverten Que es diferente Pero Las soldadoras Anterias Más antiguas Usaban Un transformador De poder Cuyo Secundario Tenía Muy poquitas Que se espera Y acá Esto que Ustedes Están Viendo En el Diagrama De transformador De aislamiento Quizás En nuestros Hogares O en la oficina No se tiene Digamos Mucho En cuenta Pero Si es Muy Crítico En los Centros De salud ¿Por qué Puede Implicar Que se Quede Pegado Una Persona Entonces Ahí es Muy crítico El tema De las puestas Tierra Y que haya Muy buena Aislación Fundamentalmente Por ejemplo En los Quirófanos O en los Equipos De laboratorio Donde Se requiere Que Haya Una puesta De tierra Muy buena Para evitar Todos Esos Digamos Pulsos Que aparecen O Ruidos ¿No? Es muy Crítico El tema De la Alimentación O de la Red eléctrica En un Hospital Por ejemplo Y Ahora vamos a ver Un caso Particular De transformadores Esto Inicialmente Nosotros dijimos Que un Transformador Estaba Compuesto Por Dos Bobinados Un Primario Y un Secundario Aislado Galvánicamente A través De un Núcleo Hay un Caso Particular Donde El Bobinado Primario ¿No? Digamos Vamos a suponer Que esto Tiene Diez Espira ¿Qué sucede? Entre los Extremos De ese Bobinado Se aplica La fuente De entrada ¿No? Y entre Un Extremo Y Un Determinada Cantidad De Espira Se toma El Secundario No sé Si lo Alcanza A ver En la Figura En la Animación ¿No? ¿Qué sucede Con estos Transformadores Estos Transformadores Están Prohibidos ¿Por qué? Porque Sigue Estando El Digamos Un polo En ambos Extremos O sea El El de Entrada Está En la Salida O sea No Son Son Económicos Pero No son Lo correcto Para utilizar En una Instalación Eléctrica Para los Dispositivos Eletrónicos Son Baratos Pero Bueno Pero Tienen Esa Peligrosidad ¿No? Más Cuando Nuestra Instalación Eléctrica Que Más Adelante Lo van A ver Estén Invertidos La Fase Y El Neutro Van A Recibir Flor De Descarga Estos Dispositivos En Algún Momento Se Empezaron A Utilizar Cuando Venían Los Monitores PC De Afuera Que Eran De 110 Entonces Se Utilizaban Este Tipo De Transformadores Para Llevar De 110 A 220 Acá Están Las Relaciones De Transformación Cambia La Cantidad De Vuelta Que Se toman Pero Recuerden Que Esto Es tan Prohibido Para Su No No Se Si Quedó Clarificado El Tema De La Funcionalidad De Un Transformador Y Su Principio De Funcionamiento Adrián Hola Clarísimo Sí Discúlpame Adrián Si Puedes Mutearlo Ahí Ahí está Listo Gracias Y Disculpa No se Quedó Alguna duda Si Quedó Alguna duda De lo que Vimos Hasta Ahora Y si No Seguimos Avanzando Todo Todo Hay Todo Que Hay Ahora Vamos a Ver Constante De Tiempo Las Constantes De Tiempo Indican La Circulación De Corriente Para Cargar Un Dispositivo Tiempo De Carga Y Tiempo De Descarga Tienen Distintos Efectos Si es Una Inductancia Si es Una Resistencia O Si es Un Capacitor En El Caso De La Resistencia Si Yo La Conecto Directamente A La Batería La La Corriente Es Máxima En Forma Instantánea Como Ven Acá En El Gráfico Pero Si yo En vez de Colocar Una Resistencia Coloco Una Bobina Acá Aparece Una Resistencia Que Sucede La Bobina No Solo Tiene Inductancia Sino También Tiene Resistencia Entonces Que Sucede Cuando Yo Le Aplico Un Voltaje No Se Carga En Forma Instantánea O No Circula La Máxima Corriente En Forma Instantánea Sino Que Tiene Un Cierto Retardo Que Es Del 63% De La Corriente Total Porque Hay Una Inducción Que Se Le Opone A Esa Circulación Y Cuando Yo Desconecto La Fuente De Energía Que Va Pasar Se Invierte El Proceso Y También Vuelve A Actuar La Inductancia Todo Eso Se Conoce Como Constante De Tiempo En Este Caso Inductiva En El Caso De Un Capacitor Va A Ser Capacitiva No Se Si Se Entiende El Concepto Bueno Continúo Este Era lo Que Le Mencionaba Anteriormente Que Podríamos Desconectar O También Se Pueden Poner En Cortocircuito Los Extremos De La Baina Y Va A Circular Corriente En El Otro Sentido Que Ese Tiempo De Descarga Es El 36 8 Por C O O O O O O Se Tarda El 63 Por C Y Para La Descarga El 36 Por C Aproximadamente Acá Vemos La Forma De Onda En Ambos Casos La Constante Tiempo De Carga Es Del 63 Por C Tanto En Bobinas Como En Capacitores Acá Cómo Se Calculan Las Constantes De Tiempo Bueno El Otro Día No Pudimos Llegar A Esta Parte Pero Si Lo Importante Que Tengan El Concepto Quizá Lo Desforcemos Con Alguna Clase Adicional Para Ver El Tema De Carga Y Descarga O Bueno En Otra Sesión De Laboratorio Lo Podemos Ver Tranquilamente Esto También Se Puede Calcular La Constante Tiempo Para Los Capacitores R Por C Para Los Inductores L Sobre R Bueno Y Acá Tiene Un Pequeño Resumen De Todo Lo Que Vimos Hasta Ahora Hay Mucho Más Para Hablar De Tema De Bobinas Y Transformador Etcétera Pero No Vamos A SD Totalmente Del Curso Y Bueno Y Ahora Vamos A Entrar En El Tema De Capacitores Hasta Que Quedó Claro El Tema De Inductancia Transformadores Y Bobinas Si Si Bien Bueno Lo Que Estuvieran El Otro Día Conmigo En Laboratorio Les Quedó Alguna Perfecto Adelante Encontraste Patrones Comunes Estamos Buscando Bueno Bien Capacitores ¿Cuál es la función Básica de un Capacitor? Es almacenar Cargas Eléctricas Que se le suministró En un Determinado Tiempo ¿Cómo está formado Un Capacitor? Está formado Por dos Placas Que Tienen Una Aislación Conocida Como Dialéctrico Si lo ven Acá En el Dibujo Son Dos Placas Separadas Por Un Dialéctrico Este Dialéctrico Puede ser Aire O Cualquier Otro Elemento Siempre Y Cuando Que No Pongan Cortocircuito Ambas Placas O Que No Las Llegue A Una Y Me Me Dijo En un Capacitor Tenemos Cuando Nosotros Lo alimentamos Con una Batería Que es De corriente Continua Va a circular Corriente O van a circular Electrones Hasta 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 que Que se Complete La Carga De Una De Las Placas Y Ya Después No Va a circular Corriente Si En vez De Tener Una Pila O Batería O Una Fuente De Continua Yo Le Aplico Una Fuente De Señal Alterna O Sinusoidal Que Va a Suceder En el Semiciclo Positivo Se Va a Cargar Esta Placa Cuando Se Invierte Ese Semiciclo Que Va a Suceder Los Electrones Que Estaban Acá Vuelven Para El Otro Lado Y Eso Lo Van A Hacer A Una Determinada Velocidad Que Es La Frecuencia Con La Que Se Carga Y Descarga Dependiendo De La Frecuencia Que Tenga La Frente Si Es 50 G Si Es 60 G O 100 G ¿Me entienden? En El Polaridad De La Batería Se Va A Invertir El Sentido De Circulación De La Corriente Y Tiene Algunas Particularidades ¿Qué Va A Suceder? Si Yo Disminuyo El Área De Las Placas O Las Separo ¿Qué Va A Suceder Con La Capacidad? ¿Va A A A O Va A Disminuir? Si Yo Separo Las Placas Como Vemos Acá En Esta Otra Imagen Donde Está El Cursor La Capacidad Va A Disminuir ¿Y Por Qué Va A Disminuir? Porque Aumentó El Dieléctrico Ven Acá El Dieléctrico En La Primera Imagen Que Separa Las Dos Placas Entonces Acá Al Tener Mayor Dieléctrico Disminuye La Capacidad ¿Lo Ven? Acá Modificando La Calidad Del Dieléctrico Puedo Modificar La Capacidad Cuando Tenga Una Determinada Distancia Si 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 Ahora Disminuyo La La Distancia Entre Placas O Sea Al Chico Digamos Al Dieléctrico ¿Qué va A pesar? Voy a Tener Mayor Capacidad ¿Lo ven? Acá Puede Ocurrir Que Por Ejemplo Yo Tengo Una Determinada Digamos Esta Placa Vamos A Suponer Que No Se Tenga 10 Centímetros Por 10 Centímetros Y Están Separada Por Un Centímetro Si Yo Ahora Aumento Esa Superficie O Esa Área En Vez De Diez Por Diez La Llevo A Quince Por Quince ¿Qué Va A Pasar? Voy A Tener Mayor Capacidad ¿Por Qué? Porque Puedo Almacenar Mayor Cantidad De Electrones Y Vice Versa Si Yo Disminuyo Esta Área Voy A Disminuir La Capacidad No Sé Si Se Entendió Hasta Acá El Tema Del Capacitor Si Perfecto Bien Eduardo Una Consulta Si De Diferencia Habría Si La Función Del Capacitor Es Almacenar Una Carga ¿Qué Diferencia Habría Con Una Pila Por ejemplo La Pila Te Entrega Carga Constante Y El Capacitor Te Va A Entregar Solo En Un Tiempo Determinado Después No Te Va A Seguir Entregando El Capacitor Acumula Acumula Para En Determinado Momento Liberarla ¿No? Liberarla Si Por Por ejemplo En Los Circuitos Resonantes Que Lo Van A Ver Más Adelante Para Liberar También Para Dar Arranco Motor O Ayudar Que Un Motor Arranque Está Bien Perfecto Gracias Pero es en un instante de tiempo Muy pequeño Sí, sí Para darle Por ejemplo En los aire acondicionado Ustedes tienen un capacitor De arranque Y un capacitor De funcionamiento Continuo El de arranque Para darle El impulso Inicial Al motor O al compresor Para que comience A girar Ya después Se desconecta Automáticamente Porque Si Sigue Conectado Se Termina Fundiendo Bien Entonces ¿Entendió Acá El tema De lo que Es un capacitor O un Condensador? O sea Técnicamente Se lo conoce Como Condensador En la práctica Y en la jerga Se habla De Capacitor Por las dudas Si van Alguna tienda De electrónica A comprar El componente Y le dicen Me da Un condensador Y lo más probable Es que lo miren Con cada rara Normalmente Se le dice Necesito Un capacitor De X capacidad Bien Ahora Condensador Y capacitor ¿Es lo mismo? Exactamente Lo mismo Nada más que Condensador Es técnicamente En la práctica Cuando vas a comprar O en la jerga Se lo conoce Como capacitor Me da Un capacitor De 20 Pico Faradio De 50 Pico Faradio O sea Si le decís Condensador Si el vendedor No está muy ducho Te va a mirar Con cara Como sapo De otro Pod Bien Si ustedes Ven Acá Ah Bien Nosotros Inicialmente Vimos que Estaban formados Por dos Por dos Placas Un capacitor Y ahora Vamos a ver Cuando están Conectados En serie Y cuando están Conectados En paralelo Yo acá Tengo Dos capacitores Conectados En serie ¿Qué va a pasar Con la capacidad Total? La capacidad Total Va a disminuir ¿Por qué? Vamos a ¿Por qué? Porque el dieléctrico Es más Es más Grande Entre la placa Superior Y la placa Inferior Entonces Tengo Menos Capacidad Esto sería Lo mismo Si yo Tuviese Esta placa Y esta placa De acá La separo Más O menos Tengo El mismo Efecto Cuando yo Tengo Dos capacitores Pero los Conecto En paralelo ¿Qué va a pasar Con la capacidad? La capacidad Aumenta ¿Por qué? Porque aumenta La superficie De carga O de almacenamiento Acá tienen Ejemplo Y acá tienen Una combinación De circuitos Mixtos Similares A lo que son Las resistencias Resistencias En serie Y resistencias En paralelo Acá tienen Combinaciones Diferentes Pero se entiende Por qué pasa Cuando se los conecta En serie Y qué sucede Cuando se los conecta En paralelo O sea En serie La capacidad Disminuye En paralelo La capacidad Aumenta Bueno Hay distintos tipos De condensadores Como ven Acá En la imagen Hay condensadores Fijos Y variables Ah Una cosa Que me olvidé Tomemos la imagen Que tenemos acá En la parte superior Izquierda Que vemos El capacitor básico Formado por dos placas Qué va a pasar Si yo Mantengo Esta separación Pero Desplazo Una de las placas Qué va a pasar Con la capacidad Va a comenzar A disminuir Vamos a suponer Que este extremo Quedó A esta altura Ahí prácticamente No tengo capacidad A medida Que yo voy Introduciendo Esta placa En la misma Área de influencia De la placa superior Empiezo A tener Más capacidad Hasta que Estén Las dos Paralelas En la realidad Van a ver Ustedes Electrolíticos Que lo vamos a ver Un poquito más adelante No todos los capacitores Están construidos Así con dos placas El concepto está Pero no siempre Son dos placas rígidas ¿No? En el capuzo De los electrolíticos Es como si tuviésemos Vieron el rollo De papel de cocina Nada más que De un lado Tendrá Estará Con una determinada Superficie De un determinado material Y del otro lado Con otro material Separado por El papel ese Eso forma un capacitor Y eso se los Enrolla Para Tener mayor capacidad Por eso Los capacitores Electrolíticos Tienen mayor capacidad Que los convencionales Bien Bueno acá estamos viendo Algunos capacitores Estos capacitores Algunos tienen polaridad Y otros no Y vienen indicados Normalmente se los indica La capacidad Que puede ser En microfaradios En nanofaradios O picofaradios Normalmente Son las tres unidades Que ustedes van a manejar Habitualmente En su desempeño Como radioaficionado Alguno viene escrito Directamente En los valores En otro Hay que hacer Una especie de conversión Por ejemplo Este que dice 103 Sería de 10.000 picos Por ejemplo Y este es el capacitor Variable Que es lo que le comentaba Anteriormente Yo desplazo Una placa Con respecto a la otra ¿No? Y varío Su capacidad Esto se usa mucho En RF Por ejemplo Estos Se usan En Normalmente Fuentes de alimentación Bien Las unidades La unidad La unidad básica Es el faradio Después tenemos Un múltiplo Como son El milifaradio Microfaradio Nanofaradio Picofaradio Y hay otras unidades Más pequeñas Normalmente Las que son De nanofaradio Hacia abajo Hacia picofaradio Y Centofaradio Etcétera Se usa mucho En la parte De RF Los que son De microfaradio En adelante Se usan mucho En la parte De alimentación Y en muchos Equipos De audio También se les indica El tema Del máximo Voltaje Que pueden Soportar Acá tienen La tabla De múltiplos Y submúltiplos Acá está Indicado Lo que van a usar Ustedes Habitualmente Y se usa Una codificación Para Determinar El valor Algo Parecido A lo que es En la resistencia Acá tenemos Un capacitor Como les dije Anteriormente Tienen Polaridad Entonces Se las identifica Normalmente El terminal Más corto Es el negativo Pero a su vez Se los identifica En forma impresa Se indica La tensión De uso Máxima tensión O sea Si yo le paso Más de 25 gol Este capacitor Vuela Directamente Siempre Se lo usa Por debajo Del valor Que tiene Indicado Bueno Acá como Funcionaba Un capacitor Lo vemos En forma De GIF Animado Y como Se carga Y se descarga Un capacitor Acá Acá vemos Otro tipo De capacitores La codificación De colores Que es la misma Para las resistencias En el caso De los electrolíticos Hay montaje Radial Y axial Estos son radial Y estos son axial En algunos casos En los electrolíticos Más modernos Ustedes van a ver Y los Las personas Que estuvieron El Domingo En laboratorio Que detectan Acá ¿Se acuerdan De las pruebas Que hicimos? Hola O sea Acá tenemos Una serie De capacitores Lo que estoy Marcando acá ¿Qué patrón Común Encuentran? Tienen polaridad ¿Qué más? Se marca siempre El sentido negativo El signo negativo ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Tensión máxima Sí Bien ¿Qué más? No me dan Que da mal Muchachos Temperatura La marca Los colores Los colores La crucecita Del negro Por si Se pasa La temperatura Cuando se hincha Excelente Van a ver Que hay algunas Capacitores Que la parte Superior Es lisa Y en otros Tiene como Un troquelado Esto es para Cuando se van De valor Para que No exploten Y produzcan Daños mayores Tienen esto Que actúa Como válvula De escape Si se empieza A hinchar Bueno Hay que cambiar Ese capacitor Directamente Bien ¿Hasta acá Alguna duda Con el tema De capacitores? No, no Todo claro Bien Código de colores Simbología Bien Acá Por ejemplo Estos capacitores Que vemos acá Esto es lo que Les comentaba Anteriormente Cuando yo Desplazo Acá Fíjense Que Ambas placas Están superpuestas Pero Con este Eje Yo puedo Desplazar La placa Hacia un lado Y empiezo A disminuir La capacidad En ese momento Estaría En la máxima capacidad Pero a medida Que desplazo Una de las placas Empieza A disminuir La capacidad Lo mismo Ocurre con esto Con la diferencia Con respecto A esto Que acá Son varios Capacitores Que están Conectados En serie ¿No? Para modificar La capacidad Total Esto se usa Mucho En la parte De radio Para sintonizar Digamos Con las bobinas Sintonizar Las emisoras Y después Acá hay unos Capacitores Que se usan Que pueden ser Cerámicos Variables De distintos valores Esto se usa Mucho En la parte De RF Pero son De pequeños valores Bueno Como les comentaba Anteriormente Instrumento Para medir La capacidad Similar Al que vimos Anteriormente Que también Medía Inductancia Tiene Otras funcionalidades Como medio Resistencia Etcétera Acá se muestra El tiempo De carga De un Condensador Esto es La constante De tiempo Bueno Acá Tiene un Breve Resumen De lo Que son Condensadores Y La constante De tiempo De carga Y descarga Bueno Llegamos Mientras tanto Escucho Preguntas Hola 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 No No te Escucho No sé José Luis Si tenés Algo Para Agregar ¿Cómo Andan Capacitores Es al Reveje Las Resistencias Y Las Bobinas En En serie Disminuye La Capacidad Total En Paralelo Que se Suman Simplemente Como si Fueran Resistencias En serie Hay que Acordarse Que la Regla Es Al Revés Los Capacitores Que Los Otros Componentes Simplemente Acordarnos Eso ¿Hablaron De Rectancias? No Estoy Buscando Sí Indirectamente Hablamos Pero No No Tengo No 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 Bueno Mientras vos Buscás Hasta donde Me dé La Voz Les voy A Ir Contando Un Poquito En Qué Consiste La Ractancia Ustedes Ya Vieron Resistencia Una Resistencia Es Algo Que Limita La Corriente ¿Sí? Obviamente Es el Tercer Componente De la Ley de Ohm La Ley de Ohm Nos Dice Resistencia Voltaje Dividido Intensidad Esa Esa Proporción Entre voltaje E intensidad Es la Resistencia Ahora Bien Nosotros Vimos Dos tipos De Componentes Distintos Recién Que son Bobinas Y Capacitores Que Presentan Dos Fenómenos Distintos Inductancia Y Capacidad Esos Fenómenos En Corriente Alterna O sea No en Continua Sino En Alterna Cuando Está Variando Constantemente La Corriente Dan Lugar A un Fenómeno Similar A la Resistencia O sea Que Limita El Paso De La Corriente Que Se Llama Reactancia Y La Reactancia Viene En Dos Sabores Reactancia Inductiva Y Reactancia Capacitiva ¿Cuál Es la Particularidad? Bueno Que esa Especie De Resistencia Que Presentan Bovinas Y Capacitores Depende De la Frecuencia Una Bobina Cuanto Mayor Es la Frecuencia De La Señal Alterna Que Le Hago Pasar Más Es La Reactancia Que presenta Un Capacitor Por El Contrario Siempre Tenemos Que Pensar Que Son Elementos Opuestos Capacitores Y Bobinas Un Capacitor Por El Contrario Cuanto Mayor Es La Frecuencia Menor Es La Reactancia Que Presenta Y Además La Reactancia No Está En Fase Con La Resistencia Que No Está En Fase Significa Que Cuando Yo Tengo Que Tener En Cuenta El Efecto De Ambas Cosas El Cálculo En Si Es Un Cálculo Más Complicado Porque Involucra Utilizar Un Tipo De Números Que No Se Manejan Habitualmente Que Se Llaman Números Complejos Donde Uno Representa Por Un Lado Lo Que Se Lama Eje Real La Resistencia Y Por El Otro Lado Representa La Reactancia Nosotros No Vamos A Meternos A Analizar En Detalle Todo Lo Que Eso Implica Simplemente Vamos a Tener En Cuenta La Forma Práctica De Calcularlo La Forma Práctica De Calcularlo Es Como Se Reduce Con El Teorema De Pitágoras O O O Sea Calcular La Impedancia Que Es La Combinación De Reactancia Y Resistencia Es Como Calcular La Diagonal De Un Triángulo Donde Los Lados Del Triángulo Van A Representar La Reactancia Y Neta Y La Resistencia Vamos A Ir Entendiendo Eso Un Poquito Con Lo Que Les Vamos a Mostrar Eduardo A Continuación La verdad No Lo Estoy Encontrando Este Amigo Me Parece Que Lo Dejé En Otra Computadora Adriana Lo Dejé En Otra Computadora No 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 Tengo Mano José Luis Bueno Para el Pizarrón Usamos O algo Así Hay una Función De Pizarrón Ahí En El Hacemos Hacemos Edud Date Caliente Igual Lo Van A Tener Como Hoy Es Presentar El Tema No Te Compliques Porque Eso Está En Un Video Grabado Que Lo Van A Después Tranquilos Forma De Pizarrón Donde Están Tenés Que Detener Compartición Arriba Y Después Ahí Te De Salir La Pizarra Abajo La Tienes La Opción Para Compartir Pizarra Tengo Compartir Pantalla Y Ahí Pizarra Ventana Esta Ventana No Hay Una Opción Ahí Para Compartir La Una Pizarra Compartir Audio No No Compartir Ventana Todo Pantalla Compartir Ventana Tengo No 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 Por eso No me Aparece A Mí Edu No Tengo Cómo Fijarme ¿Querés Ponerme Como Presentador Un Segundito Y Veo Dale Ahí Dejé De Compartir Voy a Correr A Gato De La Silla A Ver Me Me Tenés Que Poner Como Host Edu Ponerme Clic Botón Derecho Conmigo Make Host O Como sea Que aparezca En castellano Con eso Esto Pero No No Me Da Bolilla Ahí Orador No Tanta Esa Completa No Seguridad Participantes Como Hiciste Antes Con Lucas Edu Si Lo estoy Haciendo Y no Me da Bolilla Acá estoy En José Pero no Me aparece Atrás Volver A Cargar A Cargar Lucas Reclamale De anfitrión Reclamáselo vos Yo En los participantes Pero ponete vos Como Host Elegí la voz Y pásamelo a mí Si no Ahí está Ahí está Como Listo Ahí estás Pásame a mi toque A ver Pará Estoy en el listado Como José Sí Listo José Ahí está Genial Perfecto Bueno Share screen A ver Whiteboard Perfecto Share ¿Les aparece En pantalla? Sí Sí Está en blanco Sí Está en blanco Perfecto Les cuento un poquito Gente Hablamos de que los Capacitores Este Cuyo símbolo es esto Son elementos que almacenan la energía En el campo eléctrico ¿Sí? O sea En esta cosa que está acá en el medio ¿Sí? Ahí Que se llama dieléctrico Este pedacito que está entre las dos placas Bueno Ahí Es donde se almacena la energía En forma de campo eléctrico ¿Sí? Una bobina En cambio Cuyo símbolo es este Almacena la energía En forma de campo Magnético ¿Sí? Asociemos Voltaje Campo eléctrico Capacitor Campo eléctrico Corriente Campo magnético Bobina Campo magnético ¿Sí? Asociemos Los conceptos Bien Un capacitor Tiene una reactancia Capacitiva El símbolo de reactancia Es X ¿Sí? Ractancia capacitiva Es igual la fórmula A 1 dividido 2 Perdón por la letra Pi Frecuencia Capacidad Y la Ractancia inductiva Que es la fórmula Para la bobina Es igual a 2pi Frecuencia inductancia Estamos viendo una cosa acá Primero Ya no es algo Que es un valor fijo Para la bobina O para el capacitor Sino que depende De la frecuencia Con lo cual voy a tener Una curva ¿Sí? La curva Concretamente Va a ser La siguiente A medida que aumenta La frecuencia En el caso De la reactancia Capacitiva ¿Qué va a pasar? Va a disminuir De acuerdo a la frecuencia La reactancia Disminuye De acuerdo a la frecuencia A mayor frecuencia Más a la derecha Menor es el valor De reactancia Que tengo Eso significa El dibujito ese En cambio En cambio En cambio En el caso De la bobina La curva ¿Cómo va a ser? Va a ser una recta De este tipo ¿Sí? A medida que aumenta La frecuencia Aumenta la reactancia Comprendemos Entonces Que la reactancia Es una oposición Al paso De la corriente O sea Al igual que la resistencia La reactancia Es una oposición Al paso De la corriente Pero es de naturaleza Distinta Primer Diferencia La resistencia Es no conservativa La resistencia Pierde energía En forma de calor La reactancia Transfiere energía A un campo Eléctrico O magnético Según sea Capacitiva O inductiva Pero después Esa energía Como mencionó Eduardo antes Puede volver Al circuito eléctrico Puede devolverlo Entonces No se pierde Se conserva ¿Sí? Después Como vemos Son cosas inversas La fórmula Es esencialmente La misma Pero invertida La fórmula De la reactancia Capacitiva Es Uno dividido O sea Una inversa Es Dos por pi Por frecuencia Por capacidad Si aumenta La capacidad ¿Qué va a pasar Con la reactancia Capacitiva? ¿Va a aumentar O va a bajar? Si sube la capacidad ¿Qué pasa? Baja Baja Perfecto Si sube la frecuencia ¿Qué pasa? También baja También baja Perfecto Y en el caso De la reactancia Inductiva Si sube la inductancia ¿Qué pasa? Si sube Tube la reactancia Y con la frecuencia Lo mismo ¿Sí? No Bien Perfecto Ahora Vamos a combinar Ambas cosas La reactancia Inductiva Y la reactancia Capacitiva Quiero que vean esto Si la reactancia Capacitiva Es una curva De este tipo Y la reactancia Inductiva Es una curva Que es una recta En realidad Vamos a dibujarlo Mejor como recta Ahí está Muy bien Es algo de ese tipo ¿Sí? Hay un punto Exactamente acá En que el valor De la reactancia Inductiva Y el valor De la reactancia Capacitiva Se igualen ¿Nos ven todos? Este punto Es una frecuencia En particular Es un valor De frecuencia Para que la reactancia Inductiva Y capacitiva Se igualan Y hay una particularidad Fíjense Cuando nosotros Graficamos Las reactancias Normalmente usamos Este tipo De simbología Perdón A ver Vamos a graficar La reactancia Inductiva Por ejemplo ¿Sí? Voy a graficar Reactancia Inductiva Ahora Fíjense Reactancia Inductiva Voy a graficar Reactancia Capacitiva Miren Que loco Esto Bueno A ver Ahí está Pará Vamos a De vuelta Tuki Vamos por la Capacitiva Ahí está Capacitiva Fíjense una cosita ¿Ven que yo los dibujo En la misma línea Que es la línea De las reactancias Esto Esto es La línea De las reactancias Y voy a graficar Ponerle que En el circuito También hay una resistencia ¿Sí? Una resistencia Que va Voy a graficarlo En el otro eje En este eje De acá Por ejemplo Voy a dibujar Una línea Por acá Fíjense una cosa Cuando yo quiero Combinar Flechitas Si las flechitas Están en la misma línea Una se resta De la otra O sea El valor Del largo De esta flechita Se sustrae Del valor Del largo De esta flechita Entonces yo digo Esta flechita Menos Este pedacito Que me queda Esto de acá ¿Sí? Entonces La resultante Va a ser Una flechita De este tipo ¿Sí? ¿Por qué? Bueno Porque es El tamaño De esta flechita Larga Menos Esta flechita De acá Esta es la diferencia Entre ambas Y ahora Voy a ver Otra cosita más Que es la siguiente La combinación De esta flechita Que es La diferencia De las reactancias Más esta flechita Horizontal Que representa La resistencia Me va a dar algo Llamado impedancia ¿Cómo lo combino? Bueno ¿Ven el rectángulo Que queda definido Por ambas? Bien Ahora Lo que yo voy a hacer Es Lo siguiente Esta flechita De acá Hasta acá Esa Se llama Impedancia Y se lo representa Con la letra Z La impedancia Es igual A Raíz cuadrada De Ractancia Inductiva Menos Capacitiva Al cuadrado No se asusten Para suicidarse Esperen un poquito Más todavía Más la reactancia Más resistencia Más resistencia Al cuadrado Alguien sabe Qué fórmula Es esta Es la fórmula La hipotenusa En un triángulo Ractángulo O sea Pitágoras Claro Acá hay un triángulo Formado Por este cateto Que es igual A la resistencia Y este cateto Que es igual A la diferencia Entre las Ractancias El teorema De Pitágoras Dice Que La hipotenusa Del cuadrado Es igual A cateto Del cuadrado Más cateto Del cuadrado O lo que es lo mismo La hipotenusa Es igual A la raíz Cuadrada De La suma Del cuadrado De los catetos Que es esta Fórmula Que está acá Entonces Lo que yo tengo En este término De acá Es la diferencia Entre reactancia Inductiva Y capacitiva Elevado al cuadrado Que es este Pedacito al cuadrado Y La resistencia Que es este Al cuadrado Es el otro término La raíz De todo eso Me va a dar El largo De esta flechita De acá Esa flechita Yo la llamo Impedancia Y fíjense Una cosa En un circuito Eléctrico La resistencia Va a ser fija Porque no va a variar Con la frecuencia En cambio La reactancia No va a ser fija Porque si va a variar Con la frecuencia Y va a haber Un punto Que es este Que nosotros Estábamos hallando acá En el que Justo tienen El mismo Valor absoluto El mismo Largo La flechita Pero Sentido opuesto ¿Cuál es sentido opuesto? ¿Qué pasa Con su Diferencia? Se anula Cuando tienen El mismo valor Pero son flechitas Opuestas Se anulan En el mismo valor Entonces Este término De acá Se hace cero ¿Lo ven todos? Eso En ese momento La flechita esta Se superpone Con la resistencia Y adquiere El mínimo valor Posible En definitiva Cuando yo tengo Cuando yo Cuando yo Tengo Una frecuencia Lo que estoy Obteniendo Es una impedancia Que es Esta flechita De acá Pero Cuando yo estoy Sintonizando En un equipo De radio Por ejemplo Estoy variando La frecuencia De resonancia Esa frecuencia En la que se encuentran La reactancia Inductiva Y la capacitiva Y lo que estoy Haciendo Es Que esta flechita Alcance Un mínimo Acá ¿Entienden? Siempre lo que ocurre En un equipo De radio Es que la impedancia A medida que yo Voy Aumentando En frecuencia La impedancia Va a ir haciendo Esto Miren Frecuencia baja Bajo 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 Alcance El mínimo Que es La frecuencia De resonancia Sube 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 De vuelta ¿Entienden? Bajo En frecuencia Ahora Bajo 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 Llega Una frecuencia De resonancia Donde está La mínima Impedancia Sigo Bajando Y aumenta De vuelta La impedancia ¿Sí? ¿Ok? Siempre Sobre Esta línea En el eje Real ¿Sí? Sobre esta línea Que está dada Por la resistencia Eso Es El principio Del funcionamiento De un equipo De radio Un equipo De radio Se vale Del fenómeno Este De resonancia De encontrar Una frecuencia En la que Se hace mínima Se anula Se anula De hecho Se hace mínima La impedancia Porque se anula La componente Reactiva Del circuito Yo puedo Darme cuenta Que Si yo tengo Una Bobina Y un capacitor Pueden estar En Sería buen Paralelo Por ejemplo Bobina Capacitor Resistencia Perdón por el dibujito Por él Le que hago variable Este capacitor Al hacerlo variable Al hacerlo variable Vario El punto En el que Se encuentra Por ahí va a ser Que Le doy Lo varío El capacitor Y voy a provocar esto Con lo cual El nuevo punto Resonancia Es acá En esta otra Frecuencia ¿Si? Esa es la gracia De toda la cosa A eso estamos tratando De llegar Todo el concepto De la clase de hoy Es para entender Que es la reactancia Que es la resonancia Y como Juega En un ¿A dónde apuntamos? Bueno Apuntamos a esto Impedancia Es un concepto clave Cuando hablemos De líneas de transmisión De antenas De todo Ya no vamos a estar Hablando de resistencia Vamos a estar hablando De impedancia ¿Por qué? Porque entra en juego Que La frecuencia Sabemos que es algo Que varía con la frecuencia ¿Ok? Ese es el concepto De reactancia De impedancia ¿Encontraste algo Edu por ahí? No No lo encontré Lo tengo en la otra Computadora Bueno Tengo un pequeño gráfico Pero no sé Si me va a servir ¿Querés que te ponga ¿Querés que te ponga como Administrador? Whiteboard Lo tenés ahí Cuando vos compartís Compartir pantalla Te aparece la opción De whiteboard ¿Sí? No sé cómo se llama Pero aparece Te pongo como administrador Tengo acá dos diapositivos Y bueno Vemos a ver qué Ahí te puse como administrador Edu Bueno Perdón José Eso que mostraste recién Es la lógica De un Tuner Para la antena Digamos No Vamos a ver antenas En su momento ¿Sí? Son conceptos Fundamentales Para entender Cómo trabaja una antena Cómo trabaja una línea De transmisión ¿Sí? Ahí encontró Edu Las 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 diapositivas Acá Vamos No están muy procesadas Pero bueno Bueno Acá como le estaba Explicando José El tema De reactancia Capacitiva Y reactancia Inductiva O sea La combinación De ambos De reactancia Inductiva Y capacitiva Me va a terminar Formando Lo que O definiendo Lo que es Impedancia En corriente Alternativa En continuo Sería resistencia Y se representa A través De vectores La reactancia Inductiva Se representa En el vector Positivo En la ordenada Y la reactancia Capacitiva En el vector De ordenada Negativa La resistencia En las Ascistas En la medida En la medida Que yo tenga Mayor reactancia Inductiva Que capacitiva Se va a modificar La impedancia Como ven acá Ustedes En el gráfico ¿No? Como le explicaba José Yo vario Yo vario la frecuencia En una bobina Que tiene X cantidad De espiras Va a variar La reactancia Acá tienen Algunos Ejemplos Entonces En el caso De la inductiva A medida Que yo vario La frecuencia O la inductancia Vario La reactancia Capacitiva La reactancia Capacitiva Vendría a ser La resistencia A la corriente Altera Básicamente Y en el caso De la capacitiva Fíjense Que si yo vario La frecuencia O vario La capacidad También Me va a variar Lo que es La reactancia Capacitiva En un Circuito Resonante Que combinamos Bobina Con capacitores Podemos Obtener Una curva Donde me va a indicar Que a la frecuencia De resonancia Si es en serie Tendré mínima Impedancia Y si es en paralelo Tendré máxima Impedancia Entonces Acá la combinación De reactancia Capacitiva Con la reactancia Inductiva Voy a tener Una resultante Como Ambos Tienen también Algo de resistencia Me va a dar De acuerdo A Pitágoras Una curva Un vector Que se va a llamar Impedancia A medida Que la impedancia Se acerca Este radio Vector Se acerca Al eje De abscisa El circuito Será Más resistivo A medida Que se vaya Alejando Hacia La parte Inductiva O Hacia La parte Capacitiva Será Más Capacitiva En este caso ¿No? Eso es típico Ustedes lo van a ver Después En las antenas Y en las líneas De transmisión Donde se ve Que están formados Por Bóbinas E inductancias Y por consiguiente También Algo de resistencia Entonces Van a ver Ahí Digamos Una antena Más capacitiva O más Inductiva Que otras ¿No? Lo ideal Es que tiende A ser Lo más resistiva Pura Porque si no Hay un desfasaje De la señal Tanto en la parte Inductiva Como en la parte Capacitiva En uno adelantará Y en el otro Adelantará La tensión Con respecto A la corriente Acá Vemos El punto De resonancia De la reactancia ¿No? Cuando son iguales Tengo la frecuencia De resonancia De un circuito En este caso Lo vemos No más Del tipo Capacitivo Que inductivo No sé Si queda algo Más José Luis Hola De graficar La Racionales La E2 Sí Acá En esta Que tenía La reactancia Capacitiva Y la reactancia Inductiva El punto Cuando ambas Reactancias Son iguales A una determinada Frecuencia Tengo la resonancia No sé si ahí Más o menos Les quedó El concepto Hola Sí, sí Perfecto ¿Qué más Agregar De acá A ver si puedo Dibujar Un circuito ¿Cómo era para Hacer la pizarra? No sé Pregunta La frecuencia Resonancia Entonces La interpretamos Como El valor Cuando la La impedancia Se hace cero No No Donde La parte Reactiva De la impedancia Se hace cero Hay una parte De la impedancia Que se va a mantener Siempre Sí, te queda La resistencia Real Exactamente Acuérdense Una cosa En ningún Un circuito Hay una resistencia De cero Siempre Hay una resistencia Ok Y ese Digamos que El circuito En alterna Se comportaría En ese punto Como un conceptual Como un circuito En continua Solo queda La resistencia Exactamente Solo queda La resistencia Ojo 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 Un capacitor En continua No es que Tiene una reactancia De cero Tiene una reactancia Que tiene infinito Es un circuito Abierto En realidad Interrumpe El paso De corriente Un capacitor En continua En cambio Una bobina En continua Es como Si no hubiera Nada Está en cortocircuito Directamente ¿Entendés? Ojo Con eso Si nosotros Analizamos La fórmula De reactancia Capacitiva Vamos a ver Que dice 1 sobre 2 pi Frecuencia Capacidad Si yo empiezo A hacer frecuencia Cero Me empiezo A acercar A cero Por ejemplo Le doy Valor De 1 ohm 0,1 ohm 0,01 ohm Y así Voy a ver Que Se entiende A ser cada vez Más grande El valor De reactancia Tiene infinito Exactamente Obviamente No puedo No puedo Darle frecuencia A cero Porque si no Divido por cero Y explota Todo Sí, claro Pero Digamos Que El concepto Es que En continua Un Capacitor Es un circuito Abierto O lo que es lo mismo Una resistencia infinita Y un inductor Es un cortocircuito O lo que es lo mismo Una resistencia cero Sí La resonancia Es un fenómeno Que ocurre Cuando nosotros Mezclamos Bobinas Y capacitores Ya vimos que Por separado Nosotros podemos Usar una bobina Para determinadas cosas Por ejemplo Combinamos dos bobinas Y formamos un transformador O usamos una bobina Sola Y la usamos ¿Saben para qué? Fíjense una cosita Pensemos esto Si aumenta la frecuencia ¿Qué pasa con la bobina? Aumenta la reactencia inductiva Entonces podemos decir Que De alguna manera Sirve para filtrar Altas frecuencias Porque cuanto mayor Es la frecuencia Más filtrado hace ¿Correcto? Bien Sí Hola ¿Se me escucha? Sí Te escucho Sí Te quería hacer una pregunta Bueno Por ahí la complico ¿Cómo llego A ver ¿Cómo anulo Faradio con Henry Y cómo llego A OMS? ¿Cómo anulás Un Faradio Con un Henry? No entiendo A nivel Unidades ¿No? O sea Yo hago Cuando reconcilias ambas cosas Perdón Exacto Y digamos Llego a una impedancia Expresada en OMS Bueno Correcto No hay ningún problema Las reactancias Se miden en OMS ¿Ok? La unidad Faradio Es igual A Este Una constante Que se llama Permitividad eléctrica Multiplicado por el área Dividido la distancia Esa es la forma De calcular Un Simplemente un capacitor Área Dividido la distancia Área es Perdón Área Que es el tamaño De la placa Suponiendo que es un capacitor Que son dos placas Iguales Separadas una distancia ¿Sí? Área dividido la distancia Es la forma De calcular el capacitor Eso lo multiplico Por una constante Que se llama Permitividad eléctrica Me da el valor En faradios Todo esto Que yo te digo Hay formas De ponerlo En unidades fundamentales Eso significa Que si vos vas A los apuntes Vas a ver Que el faradio Se Puede Que equivale A Tanto por tanto Por tanto Dividido tanto ¿Sí? Los henrios En cambio También hay una forma De calcularlo ¿Sí? Y equivale A otra cosa En unidades fundamentales Cuando vos Haces la cuenta Vas a ver Que te termina Por cosas Locas de la vida Te termina dando Todo en OMS ¿Sí? Tenés que hacer La cuentita En papel Si no me crees Con tiempo Y haces Lo que se llama Análisis dimensional O sea Expresás todo En unidades fundamentales Y vas a ver Qué resultado Te va a dar En el equivalente En el equivalente A OMS ¿Sí? Pero Para simplificarla En definitiva La explicación Vamos a decir Que Cuando nosotros Hallamos Reactancia capacitiva O reactancia inductiva El resultado El resultado está expresado Actualmente OMS ¿Sí? Ok, ok Entonces En todos los cálculos O sea No me voy a ir Cuando vos Calculas Reactancias El valor De las fórmulas Esas Se devuelve en OMS ¿Sí? Ah, ok O sea Usando Usando Esa fórmula En Faradio Y en Henry Exacto Eso llegó a OMS Exacto Y si uso Ponele Como se llama Microfaradio Y como se llama Miligenry ¿No? ¿Sería Lo mismo No, no A ver Exactamente Lo que pasa es Bueno Siempre uno tiene unidades Subunidades Submúltiplos O múltiplos Tanto en Faradios Como en Henry Entonces Uno tiene que tener cuidado Porque Está alterando La respuesta Si uno Siempre tiene que bajarlo A la unidad fundamental Es verdad Que el Faradio Es una unidad muy grande Para lo que usamos Y habitualmente Hablamos de pico Nano O microfaradios Lo mismo Con un Henry Es una unidad muy grande Y solemos hablar De microhenry O Nanohenry Microhenry O miligenry ¿Sí? Entonces Tenemos que tomar cuidado Siempre de reducirlo La unidad fundamental Ok Perfecto No vamos a tener que hacer cuentas En este curso Complicadas Respecto a esto O sea El curso La exigencia Del examen En cuanto a esto Simplemente Lo conceptual No los va a llevar A hacer cuentas ¿Sí? Si los llevara a hacer cuentas Pondríamos más énfasis En hacerlos En hacerlos Tomarles la mano A la notación Exponencial O sea Por ejemplo Si yo quiero decir Un microfaradio Pondría 10 a la menos 6 faradios ¿Entendés? Entonces Si yo digo La racancia Es 1 dividido 2 pi Por frecuencia Por 10 a la menos 6 faradios Y eso Lo manipulo Sé que El resultado Me va a dar 10 a la 6 arriba Y todo eso Pero No quiero complicarte la vida Porque no te voy No hay ninguna parte del examen Que te voy a tomar eso Entonces no quiero Sumergir a todas las personas En una explicación Más compleja ¿Sí? De cómo hacer cuentas Simplemente tenemos Que ir al concepto ¿El concepto cuál es? ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que Meter en nuestra cabeza? Si aumenta la frecuencia ¿Qué va a pasar Con la reactancia inductiva? Aumenta Y con la capacitiva Disminuye Eso es lo fundamental ¿Qué son? La reactancia capacitiva Inductiva Dos cosas opuestas Cuando están en un circuito ¿Qué pasa? Se anulan mutuamente ¿Y qué pasa? Bueno De acuerdo a la frecuencia Va a sobrevivir Más una Que la otra O si justo estoy parado En la frecuencia de resonancia Como el valor de ambas Es igual Se anulan mutuamente Y no hay nada De reactancia neta A esa frecuencia de resonancia Es donde va a haber La mínima impedancia Del circuito Eso es fabuloso Porque nos permite Hacer filtros Filtros que lo que permiten Es dejar pasar Unas frecuencias En lugar de otras Y de esa manera Como yo tengo Sintonizo en una radio Con varios de estos filtros Que aplican Filtrado la señal Filtrado la señal De dejar pasar Una frecuencia Respecto a otra Ya vamos a hablar De que hay filtros Pasabajos Que dejan pasar Las frecuencias más bajas Imagínense que una bobina Es un filtro pasabajo De por sí Se dan cuenta Un capacitor Es un filtro pasaltos Va a dejar pasar Más Las frecuencias Dejar pasar Significa que Lo pone menos reactancia Va a dejar pasar Más las frecuencias altas Y después Si yo tengo un circuito Que combina Bobina y capacitor Va a ser un circuito Pasabanda O rechazabanda De acuerdo Como está puesto Sin paralelo O en serie Va a Dejar pasar Unas frecuencias En particular Rechazando Presentando Mucha impidencia El resto O Va a Eliminar Una parte Particular Dejando pasar Todo el resto ¿Sí? Ese es el truco Detrás de las bobinas Y los capacitores Esos son los conceptos Que tengo que tener Porque está Muy relacionado Con Comprender Cómo sintoniza Un equipo de radio ¿Sí? Y además En un equipo de HF Ya hemos visto Que en muchos casos Dan por sentado Que entendemos Todas estas cuestiones Son todos grafiquitos Y cosas relacionadas Con esto Que estamos viendo ahora Si vieron Un ecualizador De audio Estamos hablando De filtros Pasabajos Pasabandas Pasahaltos ¿Sí? Exactamente Lo mismo Edu ¿Tenés algo Para mostrar ahí? No Me comprometo Para la próxima Ver todo este tema Sí Ahora después Lo tienen en clases grabadas Donde está explicado Esto mismo La próxima Ya estamos metiéndonos Con Con antenas ¿Ok? Está bueno Aprovecho ahí Para Unos 10-15 minutos Para Introducir El concepto Todo eso De filtros De circuitos resonantes Series paralelos Para que ya tengan Una Un Concepto global Para cuando Ya se meten Líneas de transmisión Y antenas ¿No? Pero si no No se va a entender Todo eso Pero Sepan disculparme Pero Tengo el resto De información En otra máquina En el laburo Así que Me comprometo José Luis Si vos no tenés Ningún inconveniente Hola Sí Edu Contame Si no tenés Ningún inconveniente Para la próxima Hacemos eso Me comprometo Dale 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 Sepan disculparme Un poquito El tema De esta desprolijidad Pero bueno Ténganme un poquito De paciencia Hasta la próxima clase Gente Vamos a subir Un montón de videos Para ir viendo Ya de De todos los temas Estos ¿Sí? A no asustarse Con la corriente alterna Porque Recuerden Lo importante Es Lo de corriente continua Ahí sí tenemos Que Aprender a hacer cuentas ¿Sí? O sea Con la ley de Ohm Y con todo eso ¿Ok? Ahí es importante Si yo tengo 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 Cosas Es lo que vemos En el primer laboratorio ¿Ok? Vieron cuando Hacemos el Ejercicio de las resistencias En serie y en paralelo Y hallamos La caída de tensión La corriente Que se fila por cada una La potencia Que se fila por cada una Eso es lo importante Que aprendamos A hacer las cuentas No solo Para este curso Sino para La vida cotidiana Es importante El conocimiento Que adquirimos Con eso ¿Ok? Ya los temas Que estamos viendo ahora Simplemente son temas Conceptuales Para que podamos Presentar los temas Que vienen a continuación Acá el gato Está medio loco Saltando de un lado Para el otro Y los temas Que vamos a ver Que se desprenden Son antenas Líneas de transmisión Cuando hablemos Cuando hablemos de antenas Cuando hablemos de antenas Vamos a ver Las antenas Tienen Una impedancia En el punto de alimentación Una impedancia A lo largo De la antena Las líneas De alimentación De transmisión Tienen también Una impedancia Característica Esos valores Los vamos a tener en cuenta Hay otra cosa Relacionada Que se llama Relación de antenas Estacionarias Que nos habla De la energía Que vuelve El equipo de radio Que tenemos que tener Mucho cuidado Con eso Son Son conceptos prácticos Pero que dependen De tener un conocimiento Intuitivo De estas cosas Acá hablamos hoy Hasta acá me llegó la voz ¿Querés que repasemos Un poquitito El tema de León Para Si tienen dudas Estás como host Vos Así que podés Presentar Lo que quieras En pantalla Está bueno Ahí No sé si están viendo No, no aparece Ahí, ahora sí Bien Vamos a hacer un pequeño repaso Del tema de resistencias En serie En paralelo León Y todo eso Para aquellos Que todavía no Tuvieron En laboratorio Así después Cuando tengan En laboratorio Avanzamos mucho más rápido Bien Acá tenemos La ley de Ohm La ley de Ohm Es fundamental Tenerla memorizada E interpretarla Para poder hacer Análisis De los circuitos Eléctricos Y electrónicos Tanto en continua Como en alterna La ley de Ohm Básica O la definición De ley de Ohm Es Que la corriente Es directamente Proporcional A la tensión E inversamente Proporcional A la resistencia De esa fórmula Básica O fundamental Se desprende Otra fórmula Para averiguar Distintos valores Si quiero averiguar El voltaje Será Hacer pasaje De término Donde Tengo que tener Estos datos Corriente Y resistencia Y si quiero Averiguar La resistencia Debo tener Por lo menos El voltaje Y la corriente Lo mismo Sucede Algo parecido Al tema De potencia Donde Tenemos Que la Fórmula básica Es I por E O B por I Como quieran Llamarlo Y de ahí Se derivan Las otras Fórmulas B al cuadrado R por I al cuadrado O B al cuadrado Por R Esto Básicamente Estas dos Fórmulas Se deducen De la Básica De potencia Donde Suprimimos Una de ellas Y La reemplazamos Por La equivalente Entonces Y ahí Obtenemos Estos valores B al cuadrado Y R al cuadrado Hay distintos Tipos De resistencias Fijas Y variables Las fijas Tienen Un determinado Valor Mientras que La variable Se permite Variar Su valor A través De un tercer Pin O tercer Terminal Y ahora Lo vamos a ver Las resistencias Vienen con Distintos valores De potencia Para la Disipación Sin que Tengan O sufran Algún Deterior Normalmente Están Normalizados Estos valores Un octavo Un cuarto Medio Un vatio Dos vatios Cinco Vatios Acá tenemos Algunos ejemplos De distintos Tipos De resistencia Los formatos Algunos Vienen Identificados Con Barras Con Colores Para Identificar Su valor Otros Vienen Ya Escrito El valor Este Otro Que tenemos Acá Que tiene Tres Terminales Sería Sería Resistencia Variable Conocida Comúnmente Como Potenciómetro Algo Mismo Que Estos Azules También Son Resistencias Variables Porque Tienen Tres Terminales Se Lo simboliza De esta Manera Este primer Símbolo Que ustedes ven Que llegan Dos flechitas Corresponde A La Fotoresistencia Que Su valor Aumenta O Diminuye De acuerdo A la Incidencia De La Luz Sobre Las Mimas Esas Son Las Clásicas Fotoceldas Que Se Ven Para Por Ejemplo En Cender La Luz De Alombrado Público O En Nuestras Casas Acá Vemos Un Poquito Más Acá Estas Son Resistencias Que Se Usaban Más En Equipos Valvulares De Mayor Potencia De Discipación Y Tenemos Otras Resistencias Más Modernas Que Son De Montaje Superficial Normalmente Se Utiliza Otra Codificación Para Determinar Su Valor Obviamente Se Miren Esas Resistencias Con Un Ómetro También Van Haber Resistencias Variables En Tandem Para Determinadas Funciones Y Aquí Tenemos Otro Tipo De Resistencia Variable Donde El Eje Principal No Es Desplazando Un Rotor En Forma Circular Sino En Forma Lineal Acá Hay Otro Tipo De Resistencia Que Pueden Variar Su Valor De Acuerdo Al Coeficiente De Temperatura Si Es Negativo Será NTC Y Si Es Positivo PTC O En Su Defecto LDR Que Era La Fotoresistencia Que Vivimos Anteriormente Acá Están La simbología Acá Están Las Curvas De Cómo Trabajan Esos Dispositivos Bueno Básicamente Las Resistencias Se Utilizan Para Controlar El Flujo De Corriente A Medina Que Yo Aumento El Valor De La Resistencia Disminuirá La Corriente Y Si Disminuyo El Valor De La Resistencia Aumentará La Corriente Acá Tenemos Algunos Ejemplos En este Caso Con Una Fotocelda Cuando Yo La Ilumino Bajará Su Resistencia Cuando Le Quito La Iluminación Aumentará Su Resistencia Y Por lo Tanto El LED No Va A Encender Acá Aplicándole Temperatura Verían Sus Resistencias En el Caso De Los NTC Disminuye La Resistencia Al Aumentar La Temperatura Y En el Caso De Los PTC Aumenta La Resistencia Al Aumentar La Temperatura Si Están Distintas Aplicaciones Obviamente Acá Vemos Una Combinación De Circuitos Series Y Circuitos Series Paralelo Y Paralelos Características Fundamentales En Circuitos En Series Es Que Las Resistencias Se Suman Ok En El Caso De Las Resistencias En Paralelo La Resistencia Total Disminuye Cuando Tenemos Resistencia Del Mismo Valor Se Utiliza Una Fórmula Reducida Que Es Igual Al Cociente Entre La Cantidad De Resistencia Perdón El Valor De Una De Ellas Dividido La Cantidad De Resistencia Cuando Son De Distinto Valor Bueno Se Tiene Que Usar Esta Otra Fórmula Que Tengo Acá A La Izquierda Hay Una Característica Básica A Tener En Cuenta En El Caso De Las Resistencias Paralelos Cuando Tengo Dos O Más Resistencias En Paralelo De Distinto Valor El Valor Total O De La Resistencia Equivalente Es Igual Al Menor De Una De Tres Resistencias Una De 10 Una De 15 Y Una De 20 La Resistencia Total Será menor Que la De 10 Hay que Hacerla Cuenta Acá tenemos Algunas Combinaciones Que se Pueden Dar En Algunos Circuitos Combinación De Serie Paralelo En En Este Caso Por ejemplo Tenemos Serie Y Dos En Paralelo Si Queremos Hacer Algunas Cuentas Normalmente Buscamos Primero Reducir Esto A Una Resistencia Equivalente Y Después Calculamos La Corriente Que Circula Por Este Circuito Acá Tiene El Ejemplo Desglosado Bueno Acá Tiene Un Poquito El Desglose De Lo Que La Ley Con Algunos Valores Y Algunos Cálculos A Medina Que Modifica El Valor Modificará La Corriente Acá En El Caso De Resistencias En Paralelo Mixtas Fíjense Acá Tiene El Valor De La Fórmula Reducida Dos Resistencias En Paralelo Del Mismo Valor Directamente Se A Esta Fórmula En El Caso Que Sean De Distinto Valores Habrá Que Recurrir Esta Otra Fórmula Pero Básicamente Para Saber Que Este Calculo Fue Correcto Tiene Que La Resultante Tiene Que Ser Menor Que La Resistencia Esto Esto No 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 Está Dentro Del Examen O Que No Van A Tener Que Hacer Estas Cuentas Complejas Bueno Esto Ya Lo Vimos Código De Colores Normalmente Para Saber El Valor De Una Resistencia Tenemos Dos Opciones O Medimos Con Un Instrumento Llamado Ómetro O Utilizamos El Código De Colores En el Caso De Utilizar Un Instrumento Siempre Se Debe Desconectar Un Terminal Del Circuito Donde Está Instalado Para Evitar Dañar El Instrumento En El Caso Del Código De Colores Se Representa Por Una Serie De Franjas Normalmente Cuatro En Otros Casos Hay De Cinco Franjas Y De Seis La Primera Franja Es El Primer Dígito La Segunda Franja El Segundo Dígito La Tercer Franja Es La Cantidad De Ceros O Me Indica La Cantidad De Cero La Cuarta Franja Es La Tolerancia Tenemos Distintos Valores De Tolerancia El Dorado El 5% El Plateado El 10% Y Sin Banda El 20% Acá Tenemos Un Ejemplo En La Que Tenemos 4 Bandas O 4 Franjas Donde Las Tres Primeras Son Del Mismo Color Y La Cuarta Me Indica La Tolerancia Entonces Para Poder Determinar Que Valor Tiene La Primera Cifra Significativa Es Un Rojo De Acuerdo Al Código De Colores El Número 2 La Segunda Franja Es También De Rojo Por lo Tanto Le Corresponde El Valor 2 La Tercer Franja Que Dijimos Que Era El Multiplicador Que También En Este Caso Del Ejemplo Es Rojo Serán La Cantidad De Cero O sea Dos Ceros Entonces Tenemos Dos De La Primera Más Dos De La Segunda Más Los Dos Ceros Del Multiplicador Lo Que Me Da Un Valor De 2200 Ohm Como El Color De La Tolerancia Desplateado Que Dijimos El 5% Esta Resistencia Cuando La Vamos A Medir No Necesariamente Vamos A Medir Este Valor De 2200 Ohm Sino Que Puede Ser Que Este Tenga 2100 O 2150 O 2250 Etcétera Este Será El Rango Que Tendrá La Resistencia Si Está Fuera De Este Rango La Resistencia No Se Debe Utilizar En El Circuito ¿Cómo Cómo Se Leen Esta Resistencia Siempre Se Busca Que Una De Las Franjas Esté Más Cerca Del Terminal Eso Va a ser La Primera Franja O Primera Cifra Significativa Acá Si ustedes Vean El Ejemplo Tenemos La Roja Que Está Lo Más Cerca Posible De El Terminal De Conexión Si Vemos Del Otro Lado Vemos Que El Dorado Está Más Alejado Del Terminal De Conexión Bueno Acá Voy a hacer Algunas Cuentas De Un Ejemplo De Resistencia De Valores De Resistencia Acá Bueno Tienen Otras Con Más Bandas De Cinco Bandas Resistencia Que Ahí Cambian Las Tres Primeras Bandas Son Valores Numéricos Y La Cuarta Es El Multiplicador Y La Quinta Es La Tolerancia Acá Tenemos Un Ejemplo Bueno La Resistencia En serie Como Dijimos Aumentan Su Valor Cuando Se Las Conecta De Esa Forma Bien ¿Qué Sucede Con La Resistencia Que Están Conectada Con Respecto A La Potencia La Potencia Va a Ser Igual A La Menor De La Potencia De La Resistencia Que Tenga Menor Valor En Este Caso Un Cuarto De Vatio Si Se 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 Determinado Valor De Corriente Normalmente Las Resistencias Se Abren Como Vemos Acá En El Ejemplo O sea Nosotros Calculamos La Corriente Estimulamos Que Había Que Tener Una Disipación Vamos A Suponer De 5 Vatio Y Le Pusimos Una Resistencia Que Era Del Valor Correcto Pero Cuya Disipación Era De Un Vatio Como Figura Acá En El Dibujo Resistencia Resistencia En Paralelo Ya Sabemos Que La Resistencia Es menor Que La Menor Y Por Lo Tanto Aumenta La Corriente En El Circuito Acá Acá Cuando Tenemos Dos Resistencias Del Mimo Valor Conectadas En paralelo En V A C Toda La Cuenta Que Vimos Anteriormente Que Sería Esto De La Resistencia Total Directamente Utilizamos Esta Otra Que Es Una Fórmula Reducida Que Es El Valor De Una Sola Resistencia Dividido A Cantidad De Resistencia Siempre Que Sian Del Mimo Valor Acá Tiene El Ejemplo ¿Qué más? Bueno Acá Está Reflejado El Tema De La Disipación Se Suman La Potencia De Disipación Cuando Están En Paralelo Acá Una Combinación De Un Circuito Seria Y Paralelo Estas Son Todas Preguntas De Examen Fíjense Que Las Preguntas Son Muy Sencilla ¿No? Edu Si Perdóname Lucas Vamos Redondeando En 15 Minutos Puede ser Dale Dale Gracias Edu Dale No hay drama Acá Tienen Más Ejemplos De Circuito Seria Paralelo Con Distintos Valores Estos Son Valores Reales P A ver Si Tengo Uno Más Para Presionar Multímetros Analógicos Digitales Y Ya Vieron No Vieron Todavía Instrumentado No No Edu No 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 Todavía No Bueno Pero Básicamente Adelanto Siempre Ustedes Van A Escuchar Hablar De Voltímetro Amperímetro Ómetro Este O Multímetro Para Que Ya Vayan Teniendo En Cuenta Cuando Se Va A Medir Voltaje Se Conecta En Paralelo El Instrumento Con El Circuito Cuando Se Va A Medir Corriente Se Conecta En Serie O Si Hay Que Abrir El Circuito Salvo El Caso De La Pinza Amperométrica Y En El Caso Del Ómetro Hay Que Desenergizar El Circuito Y Leventar Uno De Terminales Los Multímetros Tienen Varias Funciones Incluidas En El Própio Instrumento Bueno Esto Era Cómo Funcionaba Un Ómetro Unidades De Medida Para La Resistencia Se Usa El Ómetro El Óm Y Tienen Los Múltiplos Kilo Y Mega Y Su Múltiplo Mini Ohm Y Se Puede Hacer La Conversión De Una Unidad A La Otra Como Especifica Acá En El Dibujo Si Yo Tengo Ohm Y Quiero Pasarlo Con Kilo Ohm Debo Aplicar El Factor De Corrección O De Comversión Mejor Dicho Lo Mismo Pasa Para La Corriente Que Se Mide En Amperio Normalmente Se Usan Submúltiplos Que Son Mil Amperio Micro Amperio Nano Amperio Y Pico Amperio Para La Tensión Es Algo La Unidad Básica Es El Vol Se Utiliza En Este Caso Un Voltímetro Para Hacer Las Mediciones Ya Sea Tanto En Alterna Como Continua Y Los Múltiplos Son Kilovolt O Megavolt Y Los Submúltiplos Milivolt O Microvolt La Potencia Se Mide En Vatio Normalmente Puede Ser Kilovatio Megavatio O Milivolt Acá Tienen Ejemplo De Cómo Hacen Las Conversiones Estos Son Circuitos Animados Bueno Listo Luca No sé Si quedó Alguna Duda Con Esto Si Tiene Alguno Alguna Duda Hola Si Alguien Tiene Alguna Duda Alguna Consulta Que Aprovechen Ahora Hola Yo Yo tengo Una Pregunta Si Decime Viste Hay Tres Tipos De Resistencia Por Ejemplo Logarítmica Lineal Y la Otra Ni Me Acuerdo Si Ya Te Pasas Bueno No Más adelante Había una Bueno Yo me pregunto En qué Caso Se Usa Cada Una Y Cómo Se Mide Ahí Está Este Mirá Ahí Ahí El Que Pasaste La 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 Foto S S Fíjate Señal Exponencial Y Logarítmica Cómo Se Mide Una Logarítmica Y Una Exponencial Con Un Ómetro Y En Qué Caso Uno La Utiliza O sea Cuando Vos Conectas El Ómetro Lo Vas A Conectar Entre Estos Estres Entre Un Un Extremo Y La Otra Punta En Si Lo Pones En El Otro Extremo Vas A Medir La Resistencia Total Pero Si Pones El Ómetro En Un Extremo Y La Otra Punta En El Punto Central Cuando Gires Este Rotor Cito Que Tiene Acá O Eje Va A Ir Variando La Resistencia Hasta El Valor Total En Algunos Casos La Variación Va a Ser Lineal A Espacios Iguales Un Determinado Valor Pero En Otros Casos Puede Ser De Que A Un Mismo Espacio De Recorrido El Valor Cambie En Forma Exponencial Vamos a Suponer Que Vos Moves Un Milímetro O Te Desplazas Un Milímetro Depende Si Es Circular O En Barra Vamos a Suponer Que Es En Barra Bueno Yo Tengo El Terminal Puesto Acá Del Ómetro Y El Otro Lo Tengo Acá Cuando Yo Estoy Acá Me Desplacé Un Milímetro Tengo Un Determinado Valor Vamos a Suponer Que 100 Ohm Me Desplazo Otro Milímetro Y Si Fuese Una Resistencia Lineal Tendría Otro 100 Ohm O sea Tendría 200 Ohm Pero Si es Logarítmica En Vez De Tener 200 Ohm Puedo Tener 500 Y Así Sucesivamente El Valor En Algunos Casos Se Puede Usar Por Ejemplo Para Controles Automáticos A veces Se Requiere Que Sea Lineal Algunos Motores De Continua Y En Otros Casos Se Requiere Que Sea Logarítmica Depende De Las Aplicaciones Bien Gracias Entendí Pero Siempre Tengan En Cuenta O sea A veces O sea No viene Escrito Si es Lineal O si es Logarítmico El Dispositivo Entonces Cuando Ustedes Miren Más o Menos A Ojímetro Cuando Ustedes Desplazan La Misma Distancia Si el Valor Vario En Forma Significativa Quiere decir Que Es Un Resistor Logarítmico Si A Espacios Igual Va a Ser Línea Hay La mayoría De Los Potenciómetros Que se Usan Son Logarítmicos Y No Todos Pero Una Buena Parte Dicen Log Indicando Que son Logarítmicos Eso Simplemente Porque Si no Si usas Algo Lineal En Los Extremos Vas a Ver Que no Tenés Mucha Variación Si Entonces Es Bueno Que sea Logarítmico Para que Tenga Un Rango Más Uniforme De Variación Por Por ejemplo En Un Control Ahí está Juan Con la Mano Levantada Si Adelante Si Se Escucha Si Buenas Noches Mi Nombre Es Juan La Consulta Es Si Hay Además Algún Apunte Por Escrito Que Amplíe Los Conceptos Que Están En El Apunte Que Es Del Curso De Categoría Novicio Si Hay Algo Lo que yo te recomiendo es Específicamente El libro Que El libro De Mike Tullis Ahí es donde está explicado de forma más sencilla Todos estos conceptos Correcto No sé Qué duda tener sobre la resistencia No, no, no Él quiere ver todo esto más en detalle Ah Exacto Está bien Entonces Muchas gracias En esos libros Hay mucha bibliografía Al respecto O sea Vas a ver Procesos de fabricación Cómo se las fabrica Cómo se las calibra Etcétera Etcétera O sea El tema da para mucho más Pero Bueno Tratamos de reducir al máximo Para que se entienda Y bueno Después si quieren ampliar con bibliografía Más Sojisticada Pueden consultarlas Directamente Pero lo importante es que entiendan el concepto Porque si podés leer Esa otra bibliografía más compleja Pero si no tenés El concepto básico Es lo mismo que nada Correcto Ese es el tema La idea no es profundizar Más allá de lo que es el apunte Si tal vez Profundizar o ampliar Un poquito más Que es lo que se necesite para el curso No por una cuestión Para el curso Nos restringimos nosotros Al libro ese Que es un libro Que está en castellano Que es muy didáctico Y que trata todo De forma simplificada ¿Sí? El que quiere después Profundizar Porque le interesa Meterse en la electrónica Ahí le vamos a Recomendar que lea Algún libro de análisis De circuitos Que es Lo que se leería Por ejemplo En una escuela técnica ¿Ok? Para el que estudie electrónica En un libro de análisis De circuitos Van a ver Un montón de Conceptos Más completos Sobre Entender Cómo funciona Un circuito electrónico Van a ver Lo que hablábamos Un poquito El otro día Con algunos compañeros De ustedes ¿Sí? Respecto a Reemplazar Simular Que una parte Del circuito Equivale A Una fuente de tensión O una fuente de corriente Con una resistencia En serie O en paralelo ¿Sí? Teorema de Norton De Temerín Este O La conversión estrella Triángulo Cosas que son importantes Para la electricidad Pero no para este curso básico ¿Sí? El teorema de máxima potencia Transferida Todo eso Todo eso lo pueden ver Los que les interesa Profundizar en electrónica En un libro de análisis De circuitos Que hay varios libros Que son Clásicos ¿Sí? Como el Boyle Standayelsky O el Malvino O cualquiera de esos Pero Pero para lo básico 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 De este curso El ABC El que yo te dije El de Mike Tully ¿Sí? Correcto Muchísimas gracias Dale Bueno gente Ya estamos todos ¿Hay alguna preguntita más? O cerramos Sí, Eduardo ¿Será que podrás subir Tus placas al Drive? Están Están en el Drive En formato PDF Están como PDFs En el Drive En la carpeta presentaciones Ah, excelente Excelente, gracias Y están los videos también O sea Están los videos De los cursos pasados Todo esto está explicado En los videos Ya de por sí Después vamos a ir subiendo Algunos Para que queden ahí De tarea Para ir viendo De forma complementaria Estas mismas explicaciones De otra manera José Una cosita Estuve jugando Con las unidades Y logré Que XL y XS Sean en OMS Vamos Buenísimo Lo que pasa Que hay que involucrar Weber Que es la unidad De campo Exactamente Exactamente Por eso Tenés que ir A la definición De unidades Fundamentales Bueno El único El único Que complica Es usar el Weber Que es El flujo magnético Exacto Que es En el Henry Que es Weber Sobre Ampere Y después Bueno Nada No importa Y eso es Volt segundo Sobre Ampere Y ahí Y ahí te lleva De a poquito La fórmula Simple Y bueno Y tiene que dar En OMS Obviamente Exacto Exacto Buenísimo Gente Bueno Bueno Buenas noches Muchas gracias A todos Buenas noches Un saludo Chau Gracias Chau Chau.